¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Actualidad y entrevistas con artistas que siempre quisiste ver y escuchar La más grata compañía con Alejandra Colaccio conductora, difusora, productora y manager Tu programa a elección a partir de ahora se llama Hace Music TV Online Siempre te haré acompañar En tu casa, en donde estés Te invito a pasarla bien Hace Music TV Online Siempre te haré acompañar En tu casa, en donde estés Te invito a pasarla bien Hace Music TV Online Siempre te haré acompañar En tu casa, en donde estés Te invito a pasarla bien Hace Music TV Online Siempre te haré acompañar En tu casa, en donde estés Te invito a pasarla bien Hace Music TV Online Siempre te haré acompañar En tu casa, en donde estés Te invito a pasarla bien Muy buenas noches Buenas noches Muy buenas noches Nuestro programa con nuevo formato Hola Cris Y quiero agradecer Ya lo tengo acá en el estudio Hubito Flores Pero primero quiero agradecerle A la gente que nos da el apoyo A CB Promotion A Sebastián Vega Que es nuestro patrocinador Y a nuestras publicidades Que en un ratito Las vas a tener ahí Los auspiciantes Muchísimas gracias Gracias Hubito Flores Que lo tengo ahí abajo En el estudio esperando Ya se viene él Así que muchísimas gracias A todos por acompañarnos Estoy feliz con esta cortina La vamos a sacar Lo dejé un cachito de fondo Ya tenemos conectado Te pido que compartas este vivo Ya mismo lo tengo Hubito Flores Y lo vamos a sumar A este estudio No te vayas de ahí Compartí el vivo Gracias por acompañarme A ver, a ver Lo tenemos a Hugito acá En AC Music TV Online Nuevo formato Estamos transmitiendo Te cuento Desde Mi Facebook Desde la fanpage En Facebook Alejandra Colacchio Contrataciones Y también está saliendo En simultáneo Por mi canal de YouTube Alejandra Colacchio Contrataciones A ver, a ver Vamos a agregarlo a Hugito A la transmisión Ahí lo tenemos Creo que sí Voy a cambiar un poquito El formato del programa Hugito, tu pantalla está oscura No sé por qué No sé si él me escuchará A ver Está oscuro Hugito Hugito, si estás ahí Te pido que actives la pantalla Se le cayó la señal Supongo que ya va a volver Mientras esperamos que Hugito vuelva Ya que te contaba que la cortina La voz me la hizo Mika allí ¿Cómo estás Cris González? Mika allí Voy a compartirles un nuevo tema de Mika Que la está rompiendo Espectacular Quédate ahí Lo esperamos Mientras Hugito que se cayó del programa A ver, a ver, a ver Vamos con este temazo Volverás y llorarás Se llama De Mika allí Escucha Lo nuevo de Mika allí Seguida en su canal Mika allí Ya me harté De convivir con un falsaje Ya me cansé No te quiero ni escuchar Vete de aquí Hacé tu vida en otra parte Vete de aquí Conmigo no vas a jugar No me vas a hacer sufrir Ya nunca más No me vas a hacer llorar Ni si estás más Volveré A ser feliz Cuando entiendas Que esta es una despedida Volverás Y llorarás Y llorarás Cuando entiendas Que no estás Más en realidad Ya me harté De convivir con un falsaje Ya me cansé Ya me cansé No te quiero ni escuchar Vete de aquí Hacé tu vida en otra parte Vete de aquí Conmigo no vas a jugar No me vas a hacer sufrir No me vas a hacer sufrir Ya nunca más No me vas a hacer llorar Ni si estás más Volveré A ser feliz Cuando entiendas Cuando entiendas Que esta es una despedida Volverá 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 Y llorará Y llorará Y llorará Cuando entiendas Que no estás Más en realidad A ser feliz Cuando entiendas Que esta es una despedida Volverá Y llorará Y llorará Y llorará Cuando entiendas Que esta es una despedida Volverá Y llorará Y llorará Y llorará Cuando entiendas Que no estás Más en realidad Volveré Y llorará Y llorará Cuando entiendas Que esta es una despedida Volverá Y llorará Y llorará Cuando entiendas Que no estás Más en realidad Ahora sí Bueno, así pasaba Así pasaba Mica allí Volverá Y llorará Lo nuevo de Mica Gracias Cristian Dice que lindo tema Espectacular Gracias CB Promotion Que es nuestro patrocinador Nos dice espectacular La cortina Osvaldo Ángel Que fue el creador De esta cortina Letra y Música Muchísimas gracias Osvaldo Ángel Gracias Cris González Y a todos los que se van conectando Les pido que compartan este video Y recibimos Yo lo aplaudo yo Por todos ustedes Al señor Hugo Flores Tinta Roja Buenas noches Udito querido Hola Eso te di conmigo Bien Bien Te gusta Te gusta El estudio Si está buenísimo Te felicito Bueno Ojalá que Se colmen las expectativas De esto Que está buenísimo Viste Y estamos saliendo En simultáneo Les cuento Por Youtube Porque en este momento También está saliendo en vivo Por el canal de Youtube También nos están dejando Comentarios del canal Que yo los veo por acá Vamos a poner por acá Uno de los comentarios Y estamos saliendo también En la fanpage De Facebook Alejandra Colacchio Contrataciones Bien Así que salimos En tres lugares diferentes Y muy pronto Quizás lo metemos En otra plataforma Vamos a ver Estamos contentos Saludamos Saludamos Que seguramente Cada vez se van sumando más ¿No? Sí, sí, sí Se están sumando Están compartiendo ¿Verdad? Del otro lado Mirá Acá te dice Lo vamos a poner acá arriba El comentario Roxana Tancini Dice Saludos a Hugo Flores Tinta Roja Facundo González Hola Facundo Querido También nos saluda Cristian González Saludos Hugo Genio Rubén Lulo Buenas noches Ale Saludos De Córdoba Capital Otro conductor También representantes Rubén Le mando un saludo Muy grande Buena Cumbia Argentina También está conectado Acá con nosotros En fin Tenemos un poquito De gente De todos lados Bueno Saludos a A Rosana Le mando un beso grande A toda la gente De Tuzangó También Que está enganchada Y bueno A toda la gente De Córdoba También Así que Grande Tenemos gente De todos lados Un saludo Para todos ellos Osvaldo Zampallo En realidad es Osvaldo Ángel Lo voy a nombrar así Canta autor Que fue el que creó Mi cortina Dice Abrazo para Hugo Flores Un genio Gracias Bueno Huguito Vos sabés que yo En el programa Suelo poner videos Del artista Pero en este caso Como a mí me gusta Que vos cantes Y no quiero que me silencien Si pongo un video Primero te voy a hacer Alguna pregunta Pero vos sabés que De acá no te salvas Acá vas a tener que cantar Después me pasás El precio del show Viste No No hay problema Estamos preparados Para todo Y sí Y yo sé Huguito Flores Es un ícono Ya nuestro De nuestra música De nuestra cumbia Para la gente Uno sabe cuánto hace Pero bueno Siempre preguntamos esto En todas las entrevistas ¿Cuánto hace El señor Hugo Flores Que está En esta carrera De la música? Bueno Tinta Roja Ya 28 años Estuve en otros grupos Anteriormente En Moreno Yo me inicié En los Sabaneros Tropicales Que era un grupo De allá Del barrio Refifí En Moreno Porque bueno Ya anteriormente A la cumbia Cantaba otras cosas Yo cuento siempre Que me dedicaba mucho Al folclore Al rock nacional Y hacía Baladas Mezclaba un poco Lo que es la música Antes que llegué a Moreno Cuando llegué a Moreno Ahí Tuve una propuesta De integrar Una banda de cumbia Y ahí arranqué Te digo En el año Noventa Más No Perdón No No Ochenta y cinco En el año Ochenta y cinco En el noventa Empecé a hacer Los proyectos míos Para Para poder hacer Una banda propia Y que se llamó En el noventa Arrancamos con el grupo Pimentado Y en el noventa y tres Arrancó Tinta Roja Mirá vos Tinta Roja ¿Cómo sale el nombre Tinta Roja? Mirá Yo te conté recién Que estaba Armando una banda Que la llamamos Pimentado Y bueno Y si habíamos hecho un demo Y empezamos a presentarlo En la oficina Como había antes Que ahora no hay No están Ya en la oficina Antes había un montón De oficinas En Capital Y empezamos A llevar los demos Con tres temas Y Y un día se interesó Un productor Discográfico Para Para hacer La producción De Tinta Roja O sea El primer material Y me propuso Y me dijo Mirá hay que cambiar El nombre Porque en aquel tiempo Sonaba mucho pintado ¿Viste? Y como Era muy parecido Pintado Pimentado Y bueno Entonces agárrenme Vamos a cambiar El nombre Fijate que Que propuestas Tienen entre los compañeros Para cambiarle Y bueno Y arrancamos En una producción Que En aquel tiempo La primera producción De Tinta Roja Se hizo Nebsa Music Una compañía nacional Y Y bueno En los ensayos De Que en ese momento Era pimentado Y le comento A todos Entonces en el siguiente ensayo Cada uno vino Con una propuesta De un nombre Diferente Y entre Entre todo Bueno Había mucho nombre Y estaba De Tinta Roja Y viste Los palitos largos ¿Viste los palitos? Para ver Entonces bueno Los tres primeros Nosotros éramos Ocho integrantes Los tres primeros Los tres primeros Palitos que salían Que eran los más largos Iban a ser los nombres Que supuestamente Íbamos a ver Si podíamos registrar Y bueno Dentro de los tres palitos Salió Tinta Roja Y otros nombres más Que no Que no recuerdo bien Este Cuáles eran Y cuando voy a A registrar El único nombre Que no estaba registrado Era Tinta Roja Después los otros Estaban registrados Porque Había muchos grupos Que había nombres nuevos Y así fue que Registramos Tinta Roja En el año Noventa y cuatro Este Les digo El primero El primero de febrero Me acuerdo y todo El primero de febrero Fue Este Cuando registramos El nombre Tinta Roja Y de ahí Este Arrancó esta historia Que Bueno Hasta Hasta ahora Todavía sigue vigente Imaginate Veintiocho años Este De trayectoria No No fuimos Digamos Fuimos Que fueron Digamos En el año Noventa y seis Fue El boom De Tinta Roja Donde Con Campechosa Llegamos A todas Las provincias Y demás Pero Seguimos No fuimos Una cosa Digamos Como otro grupo Bueno Grupo Que han sido Este Furor Un año Después desaparecieron No es el caso De Tinta Roja Que Por ejemplo Ahora Estamos trabajando Haciendo Fiestas privadas Un par Salían Algunos boliches De la zona De Pilar Y demás Y fiestas privadas Así que Hoy Tinta Roja A pesar de De los años Sigue vigente ¿No? Sí Totalmente Tinta Roja El señor Raúl Ramírez Y tantos otros De aquella Camada Que No es fácil Mantenerse vigente Y yo destaco Estos grandes artistas Como vos Subito Que hoy Están vigente Y que Espero Que la gente También Los empiece a seguir Cada vez más Porque es de la música Buena De la buena escuela Que los queremos Tanto Viste que está difícil ¿No? De a poco Se está abriendo De a poco Están las posibilidades De trabajar Pero bueno Se arrancó Y qué bueno Saber que estás Haciendo fiestas privadas Yo te quiero hacer Una Una preguntita Antes de pedirte Que me cantes Después me van a silenciar El vivo Aunque lo cantes Acá con guitarra Pero yo quiero Caprichosa Vos lo sabés Ese clásico va ¿Cómo combinaste Tu vida Personal Con lo que es Tu vida artística? Es algo muy difícil Sí Complicado La vida del artista En lo que lo sonás Sí Mirá Ha cambiado mucho La vida En el 96 Cuando Cuando Pusó sonar Caprichosa Y fue disco de oro En poco tiempo Entonces Tenía la posibilidad De poder viajar Poder irnos de gira A veces Dos fines de semana Dos semanas Lejos de casa Bueno O sea Acá Había cambiado mucho Nosotros Digamos Éramos un grupo De De muchachos Que Normal Algunos pintores Otros Tenines Otros Había Gente que Trabajaba En herrería Este Y otros Que trabajaban En la municipalidad De Moreno También Y Y bueno Algunas cosetas Tuvimos que Cambiar De la vida Y eso Nos llevó A Estar lejos De la familia Lejos De no compartir Ya cosas Por ejemplo Nosotros Íbamos a tocar El sábado Y el domingo Olvidate Que ya No era El salito De los fines De semana El El Fideo Contuvo Que ya se había Acabado Todo eso Porque Ya empezábamos A viajar Y Un poco Las costumbres Se cambiaron Durante Bastante Tiempo Después Bueno Estuvimos Estuvimos Unos años Trabajando Full Desde Digamos Desde el 96 Hasta el 2001 Bueno Después Lo que Todo el mundo Con Un Con Comercial Así fue Que Bueno Empezaron A Acabar Salado Algunos Que Udito Udito Perdóname Que te Detenga Se escucha Un poquito Se empezó Con escucharte Un poquito Entrecortado Puede ser Que se te Bajó La señal O algo Te pregunto ¿pusiste en el teléfono la opción no molestar? no está porque está porque a veces mi hijo me agarra el teléfono y por ahí pone algunas cosas pero puede ser por eso tenés que ponerle la opción no molestar en el teléfono porque cuando saltan notificaciones te va trabando un poco la señal ¿viste? claro, ponelo no molestar mientras yo voy a poner las publicidades voy a poner un toque de las publicidades y continuamos con la nota y nos canta Huguito Flores dice Juan Antonio Rodríguez si habré bailado con tinta gracias Juan Antonio ¿quién no bailó con tinta roja? Facundo González decía se corta mucho bueno, es lo que le estaba explicando Huguito a veces pasa que cuando vamos a hacer un vivo siempre hay que poner la opción no molestar para que las notificaciones ni nos bajen el audio ni nos corten la transmisión vamos a dos minutitos y pico de publicidad porque tenemos que ponerla y seguimos charlando y cantando un ratito ¿me aguantás? ponemos nuestras publi mientras te podés tomar un mate o lo que vos quieras la vamos a buscar claro, ¿viste? si tengo sed nos tomamos un poquito de agua así podemos continuar vamos con las publi quedate ahí no te vayas compartime este vivo que ahora te va a cantar caprichosa enseguida Huguito Flores cantarle al amor es su esencia ¿qué quieres tú de mí? ¿qué haces junto a mí? si todo está perdido los galos como deseo ser tu amor los galos para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo sembrando éxitos cosechando recuerdos los galos amor, amor te necesito los galos son artistas representados por Alejandra Colacchio contacto 11 24 69 0 2 76 los galos de Argentina para el mundo hacen historia y con su música baila todo el mundo si tú te vas la banda te olvidarás que un día la banda hoy lloras por mí la banda presentando temas nuevos y los éxitos de siempre Maribel tu vida está hecha voces de papel la banda siempre cae bien contacto Alejandra Colacchio 11 24 69 0 2 76 la banda cuarteto del puro retumban los tambores a bailar con la pachanga y la cumbia buena vamos a bailar la cumbia que se viene la pachanga te va a gustar dirección general Jorge Díaz Taroco contacto más 598 94 22 22 64 y Alejandra Colacchio más 54 9 11 24 69 0 2 76 Fletes Mareve te ofrece el mejor precio y servicios del mercado Fletes al instante cargas en general mudanzas seriedad y responsabilidad por supuesto atendido por sus propios dueños comunicate con nosotros al teléfono fijo 4662 9277 o por whatsapp al 15 36 0 6 6 1 9 1 o al 15 53 19 67 84 tu consulta no molesta recordá el mejor precio y servicio lo tiene Fletes Mareve ADRA Asociación de Representantes de Artistas de Argentina conocenos buscanos en nuestra web www.adrarepresentantes.com Hola soy Marcelo Boucher Locución edición artística para radio y TV promos para bandas y solistas intros para DJ avisos publicitarios contacto más 598 92 27 18 94 encontrame en Facebook Marcelo Boucher esto es ritmo de la alegría con Mónica Cabrera de 19 a 21 horas por la Mónica FM contacto más 54 934 6 2 38 29 95 desde Venado Tuerto Santa Fe FM La Mónica la radio del maestro y así pasaron nuestras publicidades bueno y seguimos con él Huguito Flores Tinta Roja bueno Huguito antes de seguir preguntándote algo para la gente que está del otro lado que vamos a cantar caprichosa u otra no sé el que quiera y yo si no me cantás caprichosa si no me cantás caprichosa no no va que le cantemos ahora o la hacemos del cierre como vos quieras dejamos caprichosa para el cierre y ponés otra dale me voy a contar un tema bueno que todo el mundo conoce siempre lo hago este hermoso programa dime dime quién y después te cuento listo te cuento un tema lo vamos a hacer en un son de balada como lo hacemos siempre y por ahí nos ganchamos otra vez llegas tarde nerviosa y el pelo mojado y por tu botín se te nota que estuvo a tu lado pero nadie tiene otro en tu vida pero dije que debo cambiar a través de hoy y me digo que yo que yo que yo que yo que yo 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 que 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 yo que que yo que que contigo otra lida porque no aguanté toda tu fantasía pero digo ¿quién se rumba en tu corazón quién se volga todo y o i 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 qué lindo, lástima que la señal está media rara tu señal, como que se corta mucho yo tengo te digo, porque acá hay dos computadoras conectadas pero no los tengo, yo tengo ahora los datos móviles ah, lo pasaste a los datos claro, pero si querés los cambio, porque lo que pasa es que yo no lo quería poner acá tenemos dos computadoras arriba y estamos funcionando, viste por ahí si lo cambian puede ser, porque se te corta mucho, más cuando estabas cantando se cortaba, mirá, igual te voy a leer mientras vos lo cambiaste, voy a leer un poquito los comentarios, dice desde Youtube nos dice Sweets West Next, dice, buenas noches muy buenas noches, gracias por estar ahí conectado desde mi canal de Youtube, bueno, esta transmisión está saliendo por Facebook de Alejandra Colacchio, ahora vuelve Huguito Flores, y también está saliendo por la página de Facebook, Alejandra Colacchio Contrataciones acá Noli Scholl, mi querida amiga Noli nos saluda, hola, buenas noches mi querida, dice Noli desde Santiago de Chile, ahí está Huguito de nuevo me encanta esa canción, dice Facundo González, viste que linda, ahora nos va a contar una historia sobre esa canción si se corta, se le corta un poquito a Huguito, así que ahora va a estar cambiando los de datos a a internet vamos a ver si sale un poco mejor a ver ahí hola, tanto tiempo, cómo le va ¿me escuchás ahí Huguito? ahora no me escucha ¿me escuchás? ay, parece que se corta peor que tremendo ¿me escuchás? sí, se corta se te escucha muy entrecortado Huguito a ver, vamos ahí, a ver si me podés contar la historia sobre esta canción que habías cantado Facundo González dice Hugo, mira, qué lindo no Huguito, no me parece que no me escuchás, ¿no? sí ¿ustedes me escuchan a mí bien los que están de nuestro lado? sí, te escucho vos me estás escuchando bien Huguito un poquito entrecortado te escucho, sí no, se escucha sí ¿querés salir y volver a entrar? es como que se queda se queda ahí quietito me escucha muy indiferido es el problema de señal a ver, le pregunto a la gente que está del otro lado ¿ustedes escuchan cortado la parte de Hugo o la mía? porque yo estoy escuchando la parte de él muy cortada a vos perfecto a vos, a mí me escuchan perfecto y a Hugo cortado dicen sí es una lástima es la señal del vamos a esperar que vuelva a entrar les voy a volver a compartir mientras Huguito vuelve a entrar mi cortina musical que la estrenamos hoy le agradezco a ver a ver, lo tenemos acá muy cortado se lo escucha a Hugo, sí a ver, a ver, a ver ahí vamos de nuevo vamos de nuevo vamos a cruzar los dedos que esto viene con suerte a ver ahí ¿cómo sale? ahora sí ahora sí bueno esperemos que se mantenga vamos a cruzar los dedos a la gente del otro lado que te quiere escuchar y está deseosa me decían que se te escuchaba vos cortado a mí se me escuchaba bien bueno, ahí te veo más claro y parece que vamos con suerte me estaba por decir que me ibas a contar una historia sobre la canción que acabas de contar bueno, este tema es tiene una particularidad porque lo han elegido para grabar tres mujeres y también lo ha grabado otro grupo de Cumbia Norteña y una bueno, te comento quiénes lo han grabado Débora de Grupo Aventura lo grabó Anaconda y lo grabó también Karina la princesita y otra y y lo grabó también Malagata este tema así que bueno, es un orgullo para uno ¿viste? que te graben tus temas la verdad que y es un orgullo y una alegría inmensa que se fijen en la autoridad de uno así que más que contento vos sabés que yo digo que para un autor son como hijitos cada tema que escribe ¿cuántas composiciones tenés Huguito tuya? y debo tener más o menos unas 40 pero pero no todas editadas ¿viste? ¿Caprichosa? ¿cuánta gente grabó Caprichosa? y te puedo enumerar un montón mirá lo grabó Claudio de de Onda Sabanera lo grabó Juanchi de Ex Malagata lo grabó Daniel Torre Ex Malagata lo grabó La Bomba Tucumana Tiago Grifo mirá vos el hijo de La Bomba lo vamos a tener pronto a Tiago creo acá sí lo grabó también este Jimmy su combo negro mira lo tiene en su repertorio yo no sé si lo ha grabado Adrián y los dados negro de Rodrigo Tapari bueno son los que me voy acordando ¿no? porque Tiago Grifo lo grabó en ritmo de cuarteto también y en Chile también lo han grabado lo han grabado varios bueno hay hay una particularidad en el tema hay un grupo que se llama Eclipse de Cumbia y lo hizo famoso en Chile lo hizo tan famoso o sea que pegó tanto ahí que el público chileno pensaba que el tema era de ellos y por eso muchas veces en YouTube hacen la aclaración que no que el tema es original de Tinta Roja de acá de la Argentina pero ellos en Chile es un himno caprichosa así que has hecho un himno con este tema bueno vos sabés que es un temazo y obviamente es internacional pero es nuestro claro pero es nuestro y es del señor Huguito Huguito te voy a leer un poquito los comentarios acá de la gente Roxana dice bueno eso ya lo leí Sebastián Vega decía muy cortado bueno ya lo tenemos solucionado gracias a Dios Facundo González también me decía se te escucha bien a vos a Hugo Cortado ya está ahora lo estamos escuchando bien y lo estamos disfrutando después se conecta ahora sí dice Sebastián Vega Purísima Carreño desde el canal de YouTube nos está viendo desde mi canal dice Raúl Salinas Raúl Salinas de Santiago de Chile amigos de Norvichor para de ellos un saludo muy grande y gracias por estar conectado desde mi canal de YouTube Facundo González dice una amiga mía de Facebook Nancy la caprichosa también lo grabó dice y lo cantamos también junto ahora en la pandemia lo estuvimos cantando guarda le mando un beso grande a Nancy le mando un beso grande la mejor siempre tenemos siempre por ahí estamos conectados también tenemos alguna charla y quiero mandar un saludo a toda la gente de Chile que también se nos postergó antes de la pandemia íbamos a ir a Chile y se nos postergó el viaje por el tema de la pandemia y esperemos que se reanude todo para poder ir que tengo muchos amigos chilenos que nos hacen el aguante mira vos qué lindo qué lindo ojalá que eso sea pronto y te dice Facundo González que él tiene ese video de ustedes dos cantando bueno lo quiero ver pasamelo Facundo privado después le digo a la gente sigan compartiendo el vivo para que se sume más gente y contentísima de que se están sumando desde el YouTube desde el Facebook desde la fanpage es muy bueno yo te voy a pedir a ver no te voy a pedir un tema que vos elijas es un tema que le dedicarías a la gente que está del otro lado qué canción a la gente que está del otro lado y no sé tengo a ver hay un tema que todavía tengo que empezar me parece que lo conoces y todavía no está editado porque todavía no he podido arreglar con ninguna productora para editar los temas porque tengo ya grabado diez temas y tengo la intención de poder de poder editarlo en las plataformas digitales y te comento ya que estamos en el tema de la plataforma le quiero comentar a la gente que los materiales de tinta roja caprichosa como un estilo caprichoso y impresionante están en todas las plataformas digitales en Spotify así que les invitamos también para que te visiten y bueno que escuchen todos los temas porque hay muchos temas vos fijate que te hablo que en tres materiales más o menos hay 38 temas así que imagínate la gente que no se ponen de repente los clásicos de tinta pero ahí pueden conocer un poco más lo que es la discografía de tinta roja y este tema que voy a hacer ahora mirá Huguito yo te interrumpo dos segundos vos lees acá arriba está pinchado un comentario lo que dice uno ahí un amigo te lo leo yo te lo leo yo dice Osvaldo dice yo le hice honor a Huguito porque salí con más de una caprichosa a la miércoles oh calavera el tío Lalito le mandamos un beso grande al tío Lalito ahí del otro lado que está conectadísimo y a Purísima Carrera que dice muchas gracias amiga gracias a ustedes por estar ahí disfruten este tema mientras estoy afinando porque con el tema de la de la humedad se me desafina aparte habré tocado algo yo ¿no? y puede ser bueno pero ahora por lo menos se te escucha bien no está cortado no importa desafine desafine la guitarra pero te vamos a escuchar este tema se titula como si nada mucha gente lo conoce porque yo lo compartí en muchas radios y se titula como si nadie va a llegado para todos que están escuchando ahí que están del otro lado y dice no sabes cuántas veces he llorado en mi cama no sabes cuántas veces he mojado las almohadas no sabes cuánto te vencité y tú como si nada no sabes cuántas veces he perdido una pasilla no sabes cuántas veces he llorado por tu ausencia no sabes simplemente no sabes nada que alguien no sabes cuántas veces no sabes nada como si nada me pido todo con una y te perdonaré y te haré mi mujer y te adoraré a mi propio ser porque te amo porque te amo y te perdonaré y te amaré mi mujer y te adoraré a mi propio ser porque te amo y te amo bravísimo me tocaste el corazón se habré llorado en la almohada Dios mío qué barro y sin cambiar vos sabés que como decía Carlito Balá porque nosotros somos de la época esa sin cambiar de andén claro vamos de esto esto se lo creo que diga todas mis mami que están escuchando ahí del otro lado y dice siempre estás en tu mente vivo siempre mami siempre estás y aunque ya no soy mío para ti no lo seré tú bebé querido desde tu piel de un día salió siempre estás tú me cuidas como un niño para mí siempre estás y aunque era tú me arreglar con razón viejita querida sos toda mi vida gracias por ser grande como sos para vos mamá ay cuándo te quiero mamá 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 tan genial del cielo mamá mamá tu gran día tú te regalo mi vida que que lindo que lindo que lindo me acuerdo me hiciste acordar que me la mandaste para mi madre hace un día de las madres y mi mamá se emocionó tanto así que yo te agradezco amo esta canción y mirá yo soy muy maricona vos no sabés pero vos cantás esa canción y empiezan a brillar los ojitos hoy tuve un día un poco sensible pensando en los hijos y en tantas cosas ¿no? y esa canción la amo me encanta hermosa gracias gracias por cantarla te las invitamos a todas las mamitas del otro lado si eso es otro de los clásicos hace poco fuimos a tocar una fiesta privada y había mucha gente y se arribó un muchacho viste en silla de rueda y me dijo cantame el mamá me dice y vos sabés que nos pusimos a cantar había gente que no lo conocía el tema y vos sabés que como decís vos tocamos los corazones y vos sabés a la gente como la grimeaba porque la intención es viste vamos a una fiesta privada vamos a de joda y todo y justo me ocurrió eso hace poquito que vino este muchacho y me dice cantame el tema mamá se arrimó al escenario para pedirme ese tema y vos sabés como se emocionó toda la gente que estaba ahí estábamos en plena joda y la gente la grimeaba era una cosa que tiene eso de hacerte de hacerte emocionar la música tiene tantas cosas te transporta a tantos lugares enamora a gente te divierte en fin tantas cosas y la música viste lo que es una canción son tres tres minutos en tres minutos se cuenta una historia y vos fijate que tiene esa magia que en tres minutos llega a los corazones y no hace falta una vida una canción que importante digamos que en tan poco tiempo uno transmita algo y que tiene que ver también a veces con una historia exacto exacto y ahora próximamente contame un poquito Huguito donde donde tenés show si hay algo programado bueno este fin de semana tenemos un el sábado vamos a tocar una fiesta privada y después a las dos de la mañana tocamos en el este complejo Pilar sí complejo Pilar frente a la estación de Pilar es el lugar donde bueno que ya no es una fiesta privada sino que es una especie de boliche una cosa y bueno tenemos proyectado también un montón de cositas hay proyectos también para ir a Tucumán que todavía a veces uno no quiere decir nada pero bueno a veces por una cuestión de decir pero hay que decirlo porque a veces me dicen no digas que te vas a ir a tal lugar algunos me dicen porque se te pincha sí pero cómo hacemos para informarle a la gente lo que vamos a hacer así que tenemos un proyecto para ir y esperemos que se dé a veces la cuestión tiene que ver también con la parte de arreglo económico más que nada porque está complicado sí a veces no se acuerdan por una cuestión de que los números no cierran hoy por hoy no es como antes nosotros antes teníamos un micro exclusivo donde llevábamos sonido luces éramos casi 20 personas y hoy por ejemplo te dicen vengan el micro el micro digamos de línea con con la banda vengan y lo recibimos acá y antes era distinto antes imagínate que hoy por hoy alquilar un micro la plata que sale y antes lo hacíamos hoy ya no se puede ni siquiera digamos a veces no se puede ni en una camioneta entonces claro eso es lo que lo que pasa el kiló ¿por qué? porque de verdad te cobras una combi te cobra por kilómetro es lo que más encarece por ahí el show ir a otra provincia es el transporte transporte y tampoco te creas que ir en un micro de pasajeros está económico también es un costo claro pero es se hace la diferencia ¿viste? porque los micros por ejemplo no son solamente a lo mejor poner que para Tucumán hay 1200 kilómetros pero después bueno están las antes nosotros por ejemplo llegábamos a la ciudad y después recorríamos todos los lugares que íbamos a tocar y y se sumaba pero no se veía o sea no se sentía hoy hoy se siente mucho lo que inclusive este hasta se barajó la posibilidad de ir en avión que es mucho más barato que alquilar es tener un micro porque una cosa es una camioneta y otra cosa es un micro bueno hoy ya no se usa solamente los que tienen grandes bandas donde manejan un montón de cantidad de dinero tienen sus vehículos propios sus micros propios y la diferencia en la parte económica está ahí en tener algo propio ¿no? Mira nosotros teníamos una posibilidad para ir era al Paraguay pero solo la combi nos salía doscientos mil y pico y contaba agregado el precio de cada show ¿no? era por tres o cuatro shows es una barbaridad a veces lo que se va sí y algunos optan que y es medio complicado porque cuando un artista tiene su banda formada no está bueno tener que irse a otra provincia y allá te esperan con músicos porque lo hacen vos sabés que lo hacen algunos vienen de afuera y tienen acá prepreparado en Buenos Aires músicos para que hagan los shows con ellos y dejan a su banda cuando uno trabaja quiere trabajar todo a mí me han ofrecido ir solo y por ejemplo me mandaban el pasaje de vuelta toda la estadía iba solo y tocaba con una banda de allá poner el Chaco y mucho me gustó porque aparte uno tiene los músicos tiene su banda armada la forma tampoco son las mismas uno no conocía a los músicos entonces mucho no me convenció eso pero es complicado aparte bueno ellos también tienen que trabajar son tus músicos y es verdad no es la misma armonía que uno tiene con su propia banda con los que comparten ensayos con los que tiene sus salidas por ahí las cosas no salen como tienen que salir por más que se ensaye esta gente que no está acostumbrada a trabajar con el artista para mí no es lo mismo pero bueno son opciones que se termina buscando para poder trabajar ¿no? claro sí yo conozco algunos artistas que lo han hecho y bueno una cuestión de a veces también se torna conflictivo porque los músicos de acá por ahí se enteran de que vos fuiste y dejaste los músicos de acá pero tocaste con otra banda allá y se perdieron en el trabajo después no te dan más bolillas ¿viste? eso también y en su justa razón ¿no? exacto mira acá dice Sebastián Vega nos dice yo entrando en Rosario y mirando arriba del tren porque bueno Sebastián Vega que es patrocinador de nuestro programa se ve promoción anduvo por Buenos Aires y bueno dice que ya está llegando a Rosario en el tren que se viaja muy lindo en el tren se los recomiendo he visto el trencito está divino es mejor que un micro tiene bar tiene de todo y está llegando a Rosario y dice que tremenda entrevista Alejandra Colacchio al grosso de Huito Flores gracias estás mirando de un tren de un tren llegando a Rosario mirá que grande bueno yo yo he viajado mucho en tren digamos he viajado de Buenos Aires Santiago del Estero después he ido a Tucumán he viajado al sur también en tren y es lindo es una buena opción te digo para irnos a trabajar afuera a Rosario el tren a Rosario me contaban que los pasajes están 300 y pico 300 y pico y en un micro te sale 2000 y algo claro es barato con 700 pesos te vas y volvés tardás un poquito más pero se viaja cómodo tiene el aire el aire caliente el aire frío en verano tiene de todo está buenísimo viaja en tren si yo me acuerdo yo era yo me acuerdo que hice el servicio militar en Neuquén y viajaba de constitución me iba hasta Zapala en tren y viajaba casi 24 horas en tren y era lindo a veces nos juntábamos con un montón de compañeros de la colimba y cantábamos arriba del tren nos divertíamos lindo recuerdo tengo de los viajes en tren que lindo mirá acá nos saluda el señor Tony Caribe dice saludos y muchos éxitos hola Tony querido que gusto tenerte ahí ya te voy a tener acá también en la entrevista en cualquier momento que grande Tony Caribe bien exactamente acá se conectó mi querido Alex Zúñiga el vocalista de los galos artistas representado por Alejandra Colacchio ayer estuvimos en televisión con amigos le quiero mandar a Ale Vega y a todo el equipo de televisión con amigos un saludo muy grande gracias por la atención a los galos a Javi y su cuarteto a full a mi persona y bueno dice Alex dice un abrazo Alejandra saludos a tu entrevistado muchos éxitos para él espero verte el sábado en el Maza obviamente eso también te quiero contar que el sábado este sábado no te podés perder en el Maza tremendo show de los galos ahí vamos a estar así que andate al Maza a disfrutar te mandamos un abrazo grande y bueno que sigan los éxitos gracias gracias y Noli dice Noli desde Chile que es difusora y una gran amiga saludos Sudito Flores le encantó la canción que hiciste anterior para Noli para todos los que están conectados ya son y 52 no te puedo creer se nos está terminando mirá que rápido que pasa una ola no es nada ¿no? yo quiero que le cantemos a la gente y en especial para esta caprichosa que está acá que está encaprichada con que me cantes caprichosa para todas las caprichosas que están escuchando este clásico para mi vida Boris Quinn también que está ahí desde los Estados Unidos y para su programa Furia Musical creo que eso Fuego Musical yo me equivoco siempre Sister no te enojes para vos mi caprichosa querida te canta te canta Huguito Flores Boris entonces el clásico de tinta el clásico que suena vigente ya lleva 25 ¿cómo dice? me está volviendo loco con tus caprichitos me está volviendo loco con tus papas de mar te pasa la cima mi corazón es hermosito sabiendo que te adoro como a nadie más me está volviendo loco con tus caprichitos me está volviendo loco con tus papas de mar te pasa la cima los domingos de todo el cielo con tus caprichitos que te adoro como a nadie más tu caprichosa que te adoro con tus papas y que ya promete a los papas de su pata de amar y un poco más tu caprichosa y tu caprichosa que tú estás haciendo porque yo no lo dedico y tú sabes bien que eso es verdad tu caprichos me van me van a matar me van a matar tus caprichos me van me van a matar tus caprichos me van me van a matar me van a matar me tengo tiendas loco con tus caprichitos me estaba en mi corazón con tus madres me pasa la cima con mi corazón con tu caracito que te adoro como a nadie más caprichosa te quedo me van a matar con tu caracito y que ya promete a los papeles me van a matar y un poco más caprichos caprichos me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar tu caprichos me van me van a matar tu caprichos me van me van a matar tu caprichos me van me van me van a matar para todas las caprichosas mucho cariño de ti gracias por la buena escuchá, escuchá, escuchá esto después de caprichosa te piden cariñosa, Huguito acá cantá cariñosas para todas las cariñosas que están del otro lado para todas las cariñosas entonces chiquita quiero cantar esta canción que tú conoces que tienes buena memoria era una chica muy caprichosa pero hoy mira así que es otra historia por eso yo recuerdo cuando te decía con mis caprichitas me vas a matar pero ha pasado el tiempo y me ha todo a cambiar todas las chicas y me sabe pasando que sé cariñosa ahora se aprovechan para para un poco más cariñosa ahora no soy el niño que solía para todas las cariñosas espera antes de que te vayas Huguito acá te dice mi amiga body queen dice ahí está body queen mira le puse arriba le había puesto el comentario a mi body queen querida que sale como facebook user fuego musical se llama el programa que sale de los estados unidos de mi querida body queen bruny b mi sister bella que está ahí tengo un invitado en la sala y antes de que te vayas te lo quiero presentar a mi querido amigo danny rogio de colonia carolla córdoba que él hace su programa allá en colonia lo vamos a invitar para que te salude Huguito y ya se viene tambora y re rancés en un ratito con nosotros a ver como nos vemos ahí che me encanta esto ahí vino el estudio mirá que lindo quedamos arriba le cambio el formato si quieren les gusta como estamos así está buenísimo bueno él es danny rogio del programa de todo un poco desde allá de colonia carolla córdoba y le dije esta noche si querés conectarte te invito un ratito para estar con nosotros y acá lo tenemos bienvenido danny querido buenas noches como les va le querida como estás buenas noches buenas noches todos están acá en el vivo un placer enorme por la invitación de alejandra colacchio una gran productora una genia total así que le mando un besito como dice Mirta Leagrand y arriba lo tenemos al señor Hugo Flores Quinta Roja que me decís estabas escuchando la entrevista me acabo de conectar porque acabo de venir de mi trabajo claro él trabaja les cuento allá en Cultura de Colonia Carolla trabaja muchísimo y bueno se conectó ni bien llegó pero bueno te perdiste caprichosa te perdiste cariñosa te perdiste un montón de cosas lindas que después lo podés volver a ver desde el canal de YouTube desde el Facebook desde el Facebook lo importante es poder estar un ratito con ustedes poder saludarlos y poder compartir un gustazo un gustazo que grande la gente es otro invitado muchas gracias muy bien tengo otro invitado que lo voy a agregar para que se puedan saludar también con Huito Flores el Rey Rancés y Tambora Registre Tambora Reyes Colombiano están con nosotros ya en el estudio se nos juntaron a la gente hola Alejandra hola Uyito hola a todos los amigos hola amigazo muy buenas noches ¿cómo estás Alejandra? mi amor ¿qué hacés? qué lindo bueno otra entrevista más después de tantas que nos hiciste a todos en serio yo siempre los vuelvo a traer porque siempre tienen cosas nuevas tienen novedades está bien siempre tenemos temas nuevos producciones nuevas ¿cómo andan todos mis colegas? bien Tambora acá andamos la lucha como todos bueno hay que seguir luchando la música es linda vamos pasando los años bueno nos vamos quedando un poco atrás pero bueno hay que seguir porque es lo que nos gusta a nosotros hay que aflojar hay que mandarle para adelante lindo lindo bueno acá tengo la nueva estrella que estoy produciendo a Ray Rancés Ray Rancés baby Ray Rancés baby ya tú sabes cariño ya tú sabes cómo es ya tú sabes cómo es mira acá acá tenemos a mi amiga con el mira yo siempre hablo así con mi amiga Boricuin que está conectadísima desde los Estados Unidos ella es boricua así que ya tú sabes lo tengo incorporado en la sangre me encanta cuando te escucho hacer eso ahora Ray Rancés ahora en tu ratito le vamos a dedicar uno de tus temas a ella que yo tengo video por acá bueno le quiero decir a Huguito muchísimas gracias por estar con nosotros quiero que le digas que le repitas a la gente todas las redes donde pueden escuchar estos clásicos temas de mi querido Hugo y dónde te pueden contratar también bueno el teléfono bueno te lo paso a ese 1161 contrataciones directas 1161 726457 el instagram es hugo-i-su-tinta el facebook es hugo-flores-tinta-roja la página es hugo-i-su-tinta-oficial y después en youtube hugo-i-su-tinta ahí van a poder ver este lo que algunos temas nuevos otros que ya tienen más de 25 años y algunos videos también que que andan por ahí hasta el de Tinelli así que ahí van a encontrar todo para poder interiorizarse de lo que es tinta-roja y la historia de Tinta Roja que ya lleva 28 años huguito yo te pregunto hay un tema que yo amo que es de los temerarios lo he cantado mucho yo no estoy equivocada a ver si lo sacaste vos este o no que dice así cuando pienso en ti mi tristeza crece ¿lo conocés? a ver me voy a cantar lo cantamos un momento mi recuerdo tu recuerdo y era mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti cuando pienso en ti ¿no lo sacaste vos ese tema? está bueno cuando te veré otra vez mi vida cuando son las noches imposibles sin tu calor hace el obito me encanta tenés que sacar ese tema sugerencia para obito flores de Alejandra Colacchia dale dale lo sé viste yo como soy caprichosa te pido de todo soy así bueno pero es lindo que nos pidan que nos pidan tema Hugo a mí me pidió por ejemplo Tibu de Bombazo la vez pasada el año pasado le hice un tema y ahora me pidió que le haga otro es tema letra de él pero yo le hago lo que es la música acá en Argentina bien lo tengo lo tengo en el estudio preparado tengo el tema en el estudio preparado que hiciste para el señor Tibu que se llama mi peor herida ¿verdad? sí y ahora bueno ahora me pasó otro y le estoy haciendo la música lo interpreto y le hago la música ¿no? pero la letra es de él bien 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 bueno como te decía Alejandra te está pidiendo un tema muy es lindo que bueno la gente nos vaya pidiendo que uno va haciendo lo que uno puede ¿no? obvio obviamente que sí pero bueno Huguito tiene temas muy lindos que son de su propiedad pero bueno a mí me encanta este tema y lo sugiero nada más porque me gusta y me gustaría escucharlo en la voz de Huguito aparte Hugo aparte Hugo todos los temas son un éxito es verdad es increíble tambora muy bien a ver si hacemos un éxito a ver si hacemos un éxito para Noelia Vandaloc ahora cuando volvamos a arrancar con Noelia Vandaloc le vamos a pedir uno a Osvaldo Sampallo Osvaldo Ángel que está por ahí que me escriba un tema para Noelia y otro se lo voy a pedir a Huguito para el próximo disco de Noelia que muy pronto va a volver a estar reintegrada a lo que es la música bueno Huguito querido Huguito te quiero un mundo te despido te libero porque aparte él de ser cantante también trabaja él tiene su negocio se levanta temprano y nos ha dado esta hermosa entrevista es verdad o no si si tenemos que anexar otros trabajos porque podemos luchar con la música es verdad es verdad es así voy a leer antes que te vaya para no quedarme colgada con los comentarios dice Noelia perdón digo querido estoy sin mis lentes dice que te esperan en Chile excepcional querido Huguito eso te lo dice Noelia mi amiga Bruni Bruni B dice eso she is my sister ella es mi sister ay leí en inglés sister no me vas a retar como leo inglés Viru cumbiorón pará pará lo tengo acá mi querido amigo Viru cumbiorón ok espero tenerlo también en nuestras entrevistas dice saludo para todos nunca dejen de luchar por sus sueños Dios los bendiga gracias Gastón querido que lindo verte ahí gracias Viru saludo para Gastón te mandamos un beso gigante Gastón sigue sigue siempre por sus sueños y está saliendo Viru eh he visto por ahí unos cuantos shows de Viru cumbiorón síganlo en sus redes a ver acá dice no 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 que cante que cante bello amigas me encantan Osvaldo Ángel Osvaldo Ángel dice Huguito la Interpol tiene la Interpol tiene que hacer vos escuchaste la Interpol un tema de Osvaldo Ángel se llama así mira no me vas a encontrar ni con la Interpol necesito un nanananan chicas música y alcohol algo así no me acuerdo bien cómo empieza pero habla de un hombre que está casado que la mujer es terrible Toxi ¿no? y lo vuelve loco está muy bueno el tema lo pasé el otro día acá en el programa Autoridad de él y el Estivillo es no me vas a encontrar ni con la Interpol está muy bueno te lo voy a hacer escuchar cuando pueda bueno Huguito ahora sí te libero te quiero muchísimas gracias me encantó tenerte se hizo cortísimo esto me quedo acá con Dani Roggio con Tambora y con el Rey Rancés gracias total te quiero Huguito saludos lo aplaudimos a toda la gente de Ecuador el niño grande de María Garosa ahí está ¿cuándo lo vas a entrevistar Dani a Huguito Flores? cuando él me pida buscamos una fecha coordinamos un horario y lo sacamos directamente dale buenísimo dale no tanto por intervío de Ale y dale claro después me me podés agregar a Dani Daniel Roggio con doble G rogio.daniel.14 entonces ya son mis Instagram dale dale no hay problema arreglamos algo y es un placer enorme cada uno de ustedes también de que me dé la oportunidad Alejandra Colac una grande de la música de la producción de esta genia que es maravillosa así que un beso grande para todos y todas y bueno a seguir por adelante no bajar los brazos creo que esta pandemia nos marcó y ahora tenemos que aprender a vivir de una manera diferente pero se ha liberado mucho todo y esto habla de que ya se pueden hacer todas las cuestiones de los shows presenciales así que está buenísimo me alegro mucho que cada uno de ustedes puedan tener su agenda 2022 activa que bueno que bueno la verdad gracias agradecida yo no te vas Dani eh lo despedimos a Huguito nos despedimos a Huguito y bueno será hasta prontito te quiero un mundo un aplauso para Huguito te quiero nos vemos nos vemos pronto te quito yo de la transmisión querés dale dale abrazo a todos y que sigan los sentidos chau Huguito que andes bien cuídate que tengas mucha suerte chau gracias a ver a ver ahí está y así pasa Huguito Flores por nuestro programa un genio total que lo quiero tanto y bueno voy a leer un poquito más de comentarios y ya los presento acá a mis amigos como corresponde dice Boris Quinn dice felicitaciones para todos Tambora dice un saludo para todos gracias Tambora donde será que está Tambora no lo veo muy agachado Sebastián Vega aplaude gracias Seba Sebastián Vega que es el patrocinador de este programa y quiero comunicar a la señora Boris Quinn y también a Sebastián Vega que los nombres difusores oficiales del programa hacen music TV online voy a estar haciendo el flyer en estos días muy agradecida y feliz de tenerlos Osvaldo Sampallo que te admira muchísimo Osvaldo Ángel dice Tambora Grosso gracias estoy compartiendo estoy compartiendo a todos los amigos a todos los grupos muy bien vos compartes mientras vos compartís yo voy a poner ¿qué querés? ¿un tema tuyo o ponemos uno del Rey Rancés? ya tú sabes dale poné poné del Rey Rancés vamos a arrancar con mi querido amigo Rey Rancés ahí para mi amiga Boris Quinn y para todos los que están conectados vamos a ver ¿cuál podemos poner? hay uno que no lo puedo poner porque me lo silencian así que yo descargué dos del Rey Rancés te voy a poner te voy a poner la clandestina ¿te parece? Rey Rancés vamos con la clande para vos que estás del otro lado cumbia 420 Rey Rancés eh Rey Rancés ya tú sabes cómo es rompiendo a todo ritmo estamos en Argentina con el Rey Rancés nos fuimos a la clandestina hay un par de nenas que nos miran desde arriba la guacha hasta abajo sí que están lindas vamos a ver ya tú sabes cómo es otra botella de mohé dale que llego Rancés bomba solo como es otra botella de mohé dale que llego Rancés bomba solo como es caigo pa' la clandestina con una guacha atrevida que me pasa en la cabida quiere que prenda se activa ella solita se activa si la tengo en la mira ya tú sabes rompemos la clandestina bailan la rocha la cheta bailando en mi coche de noche descorche en chandones explote y la noche ya baila en mi coche tú sabes vamos a ver ya tú sabes cómo es otra botella de mohé dale que llego Rancés bomba solo como es otra botella de mohé dale que llego Rancés bomba solo como es caemos con los pibes de la esquina quemando maría tú guacha me mira yo la tengo en la mira hace rato todos estos campeones son todos novak y solitas se van pa' bajo pa' bajo solitas se van pa' bajo pa' bajo pa' bajo solitas se van pa' bajo pa' bajo mami que explote lo bajo estamos contando fajo a todo ritmo estamos en argentina con el rey Rancés nos fuimos a la clandestina hay un par de nenas que nos miran desde arriba la guacha hasta abajo sé que están lindas vamos a ver ya tú sabes cómo es otra botella de mohé dale que llego Rancés bomba solo como es otra botella de mohé dale que llego Rancés bomba solo como es otra botella de mohé caigo pa' la clandestina con una guacha atrevida que me pasa en la cabida quiere que prenda esa tiba ella solita se activa si la tengo en la mira ya tú sabes rompemos la clandestina baila en la rocha la cheta bailando en mi coche de noche de escorche en chandones explote la noche ya baila en mi coche ya tú sabes ya tú sabes vamos a ver ya tú sabes cómo es otra botella de mohé dale que llego Rancés bomba solo como es otra botella de mohé dale que llego Rancés bomba solo como es caemos con los pibes de la esquina quemando maría tu guacha me mira yo la tengo en la mira hace rato todos estos campeones son todos los back y solitas se van pa' bajo pa' bajo solitas se van pa' bajo pa' bajo pa' bajo solitas se van pa' bajo pa' 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 bajo mami que explote los bajos estamos contando fajo movidiscroducciones hola hola ¿cómo les va? tú sabes ¿qué pasó? quedó mula mi amiga Colaccio hola no escucha parece ¿qué hora ha pasado? han muteado el micrófono ¿te lees? o no o compartí tanto que no se suena capaz que compartí tanto porque recién me acaban de ¿viste? cuando vos compartís mucho más de 100 a 100 grupos claro no te dejan más seguir mandando ¿viste? ahí está acá estoy acá estoy acá estoy seguí el tema tenemos miedo de no verte no acá estoy no me voy seguí el tema en pantalla y ustedes estaban hablando yo estaba disfrutando de la clandestina de Rey Rancés qué lindo ya tú sabes cómo es baby ya tú sabes cómo es me encanta me encanta qué grande Rey escuchame una cosa yo lo voy a invitar a Dani Roggio que él te haga la primer pregunta de esta noche ¿qué preguntarías al Rey? está muy nuevito en esto ¿cómo viviste la cuestión del primer escenario que viviste como músico? porque es toda una cuestión ¿no? pisar un escenario cuando te convocan cuando ofrecés tu material y después no sabés qué va a pasar si te contratan si no y cuando te dicen sí, mirá tal día tenés que estar así ¿cómo viviste ese momento? mirá mi primer show como todos primer artista siempre tiene todos sus nervios fascismos a full pero cuando uno ya se pone para ser el número uno deja todo eso para el carajo y se pone para ser lo suyo dinero show tú sabes ser el número uno papi muy bien me encantó qué bueno poder entrar a a calentar esta cuestión del escenario con el tema de la calidad del público cada vez que brindás un show sea donde fuere ¿no? la verdad que es muy lindo poder disfrutar de la música que haces y que te responde el público de la manera que te responde tú sabes que a los panes le damos gracias a ellos que son los que nos apoyan los que nos dan todo el esfuerzo es gracias a todos de ustedes por eso por eso los amamos tanto y hacemos todo eso por ustedes hermano es así escucha mirá te voy a leer a todos porque sin ellos no hacemos nada que grande rancés a lo que a lo que vos te estás hablando acá mi querida amiga mi boricuin a mí ellas me apodaron boricua argentina mirá lo que dice este es boricua bueno lo vamos a apodar otro boricua argentino mami ya tú sabes qué dice deja el invento mami deja el invento mami huepa así te están diciendo mirá vos dice desde conectada desde el canal de youtube dice lo tengo en la mira dice Noli es chul jeje saludos clandestina desde Santiago de Chile nos dice Noli bueno Tambora dice a ver las palmas con el rey rancés y ahora vamos a mover el totó con Tambora saludos a todos de Chile tenemos un montón de gente conectada y les pido a todos ustedes porque Tambora no puede compartir más compartan este vivo para que se sumen más gente antes de seguir con las preguntas ahora te voy a compartir para vos tibu que estás en México y para todos los que están conectados la peor herida acá de Tambora si no me escuchan y no me ven un ratito porque yo silencio el micrófono y la cámara cuando paso el videoclip pero no se asusten que no me voy de acá no no igual si desaparezco un ratito lo tengo a Dani acá que puede seguir con la nota y yo vuelvo me voy al baño que se yo lo tengo a Dani acá para ayudarme con todo esto esta noche somos dos bueno gracias Ale por convocarme por invitarme y aquí estoy después te voy a hacer preguntas yo a vos bueno la peor herida grupo Tambora para todo México para Argentina y para el mundo escuchalo disfrutalo mirá que tema ahí va bailalo también para todos los heridos se arranca no no quiere arrancar vamos de nuevo a ver ay pero la república Argentina como será ahora es el grupo Tambora Colombiano desde Argentina para el mundo yo le dije muchas veces que me amaba pero siempre me negaste tus caricias yo sabía que mi amor era sincero sin embargo me dejaste a la deriva me negaste la misura de a tu preso rechazando firmemente mi propuesta de tenerte toda la vida mi herido me dejaste sin respuesta me regresas por el alma te a pedazo abatida por las garras de destino yo te canto que te perdone pero ya no puedo darte mi cariño me regresas con el alma te a pedazo abatida abatida por las garras de destino yo te a pedazo yo te he perdoné pero ya no puedo darte mi cariño para ti para ti mi cariño 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 yo te dije muchas veces que te amaba pero siempre me negaste tus caricias no sabía que mi amor era sincero sin embargo me dejaste a la deriva me llegaste a la luz todavía que me hizo recalzando firmemente mi propuesta de tenerte toda la vida y el hilo me dejaste siempre cuesta que me regresas con el alma te a pedazo abatida por las garras de destino suplicando que te perdone pero ya no puedo darte mi cariño que me regresas con el alma te a pedazo abatida por las garras de destino suplicando que te perdone pero ya no puedo darte mi cariño que te perdone y de destino para el mundo tracy colombiano bueno que lindo tema que lindo tema un aplauso yo me caí del estudio les cuento que me caí del estudio mientras ustedes estaban ahí escuchando el tema yo tuve que volver a entrar casi te dejo solo Dani Rogio ah mirá vos qué herida fue la peor herida de tambora me tiró del estudio mirá vos mirá acá nos decía también no se escucha la internet le falla a ella a Bruni a mi querida amiga me falló a mi quizás porque como les contaba me caí del estudio dice Noli desde Chile wow qué lindo tema tiene que ver con la vida de hoy que vivimos tambora bravo Osvaldo Ángel te dice sos un grosso tambora temazo genio dice aquí tambora un maestro Osvaldo Ángel Sebastián Vega dice ya compartido por todos lados grandes gracias Sebastián Vega gracias gracias a todos viste son un montón un montón de conectados se van conectando van vienen Noli desde el canal de Youtube nos está escribiendo algunos nos escriben desde la fanpage Alejandra Colacchio y otros directamente desde mi facebook salimos en simultáneo por los tres lugares gracias a todos los que están y ahora yo le voy a preguntar Rey Rey querido como te sentís en este nuevo camino que estás emprendiendo yo lo veo como un camino a futuro muy bueno porque es donde puedo desarrollarme y puede ser que encontré mi talento gracias a Dios te gusta te gusta dándole las gracias a mi padre que es mi productor Movedic Producciones y a todos los artistas que están dentro de nuestro sello discográfico este camino lo veo genial el Panzer que siga la gira pero no puede estar pero bueno ya va a estar en la próxima entrevista rompiendo este año vamos a romper duro 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 papi y el siguiente más y el siguiente más porque eso es así no se acaba el éxito papi las estrellas siempre andan juntas exacto ¿cuántos temas sacaste ya? yo tengo hasta ahora contados tres cuatro tres y ahora estamos por terminar el álbum falta tres temitas para el álbum van siete temas ya ché Tamar y lo pensás ¿tienen idea de lanzarlo por alguna compañía? nosotros somos nuestra propia discográfica nosotros somos hacemos hacemos lo que podemos nosotros sí sí bueno yo con la colaboración alguna alguna vez hay una colaboradora ahí ¿quién te ama estos videítos que acabamos de ver? Alejandra Conachio la número uno baby para todo el mundo los amo viste después les paso el caché viste lo que acordamos Ale siempre Ale Aida Sebastián Vega bueno tantos que nos dan una mano siempre con la difusión y así bueno gracias a cada uno de los que miran los videos de los de Facebook amigos de Instagram a todos nuestros fanáticos que siempre nos apoyan que sin eso no nos daríamos nada cabrones gracias ya tú sabes como es vamos bueno día a día escalando un poquito más ¿no? mirá mirá le voy a aclarar es verdad gracias a la gente y le quiero agradecer a Bonnie Quinn también que hoy nos hizo tremenda difusión estuvo compartiendo de una radio que ella está ahora fuego musical desde los Estados Unidos le vamos a estar pasando estos temas para que también los pase por allá y me vuelve a preguntar no escucho esa parte ¿sos boricua o no sos boricua rey rancés? el artistaje es bien boricua PR Domi tú sabes pero yo soy argentino pero el artistaje es así es dominicano tú sabes PR boricua exacto me encanta porque no está no está fingiendo nacionalidad solo usa el acento pero él declara como corresponde soy argentino claro tú sabes porque hay algunos que reniegan reniegan de su sangre viste no argentino pero hoy sos boricua argentina boricua argentina no lo que pasa es que bueno uno arma un personaje ¿viste? entonces el personaje es este estilo ¿no? exactamente y le sale muy bien mirá se lo creyó se lo creyó ella que es boricua se lo creyó te dice rayos papi mirá te voy a poner el comentario acá a los boricua a ver si lo ves ahí arriba mandale un beso a boricuin que te dice rayos papi mira boricuin ya tú sabes cómo es baby aquí rey rancés te mando un saludo bien fuerte hasta boricuin me lo difundí en fuego musical al rey rancés y a tambora y ahora les voy a poner un temita de mi amigo Maxi Bustamante que no estuvo que siga la gira disfrutalo vamos a escuchar este temita de Maxi le mando un beso grande él sabe que lo quiero muchísimo lamento no te vamos acá con nosotros es muy agradable viste lanigazo pero bueno muy pronto vuelve con nosotros escuchate este tema y ahora sí que siga la gira del baile salvo bola viva y que siga la gira del baile salvo bola viva y que siga la gira voy del loco y remamado y que siga la gira volvemos pa casa mamiado y que siga la gira volvemos pa casa mamiado y que siga la gira ya nos quedamos sin un mango y seguimos de gira ya nos quedamos sin un mango y seguimos y seguimos de gira y si estás en mi barrio que, que, que que siga la gira del baile salvo salvo con la piba y que siga la gira del baile salvo con la piba y que siga la gira voy del loco y remamado y que siga la gira volvemos pa casa mamiado mamiado y que siga la gira volvemos pa casa mamiado y que siga la gira ya nos quedamos sin un mango y seguimos de gira ya nos quedamos sin un mango y seguimos de gira que, que, que siga la gira voy del loco con el loco en mi galagina bien, bien un aplauso para mi querido Máximo que, que, que que siga la gira muy bueno muy bueno una lástima no tenerlo acá pero bueno ya lo hemos tenido muchas veces y ya va a volver que yo la yo la entrevisté el pasado sábado estaba viendo estaba viendo que se fueron muchos para el para el facebook de mi querido Dani Roggio eh viste te está llevando los artistas de Alejandra eh son todos grandes amigos y me encanta verlos en tu programa y sabes que me encantaría me gustó mucho cuando en un momento él hizo referencia a su parte musical y también a su historia de vida y acompañaron a su papá a vender cosas por el tren ¿no? verdad es verdad entonces créeme Ale créeme que realmente me hizo emocionar mucho porque digo este chico es un grande pero a la vez también no se olvida de sus antepasados de donde viene de sus orígenes y por eso le dije Maxi después por privado obviamente por whatsapp le dije Maxi la verdad que me has hecho emocionar mucho y bueno creo que sos un grande que te mereces todo lo mejor del mundo porque realmente es así Maxi es una gran persona es hasta el día de hoy que también trata de estar mucho en lo que es beneficios tiene un trabajo también que le sirve también para poder hacer todo este tipo de cosas siempre está pensando en los que más necesitan así que le mandamos a él un beso porque seguramente va a haber es grande por esas cosas aparte de si señor así es totalmente tienes razón es así es así bueno te voy a dejar ahora te voy a dejar que sigas preguntando entrevistame un poquito a tambor ahora porque al rey ya le preguntamos lo vas a llevar a los dos a tu programa te los vas a llevar a tu programa pronto también si ya vamos a organizar una fecha porque tengo hasta el medio de julio y quedan algunos de agosto libres tengo que ver ahí bueno ahora lo tengo conmigo la computadora pero después lo vemos a eso no hay ningún problema bueno también contamos un poquito cómo haces para componer los temas cuánto tiempo te lleva a componer un tema y si lo haces de día o de noche mira lo hacemos hay veces que un tema sale capaz que en dos o tres horas o si no un tema sale en dos o tres días pero mayormente lo hacemos de día trabajamos de día en el estudio horarios normales o sea de tarde hasta las nueve de la noche y vos después ya no muchos músicos arman temas de noche entre vaso y vaso pero yo le dije sí 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 es real es real es real pero yo ya hace varios años elegí de de escribir entre vaso y vaso ahora 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 estoy un poco más grande ya cumplí 50 años yo comencé esto en el 2000 así que en el 2000 sí tenía 4 días 30 años claro sí iba a escribir muchísimo tener 50 años no significa nada nada feo o sea tener 50 años está bárbaro estamos en la segunda juventud querido aparte que cuando uno hace algo así de crear música porque crear música es crear arte arte para consumidores como lo hacemos como lo hacemos todos consumimos diferentes tipos de música y está bárbaro no todo el mundo tiene ese rol de poder hacer lo que se hace todo trabajo en el área de cultura me voy a explotar un poquito Ale contándole para que sepan también si me permitís eso eso era lo que quería también trabajo en el área de cultura de la municipalidad de Colonia Garosa se llama casa de la historia y la cultura del Bicentenario el edificio y mi turno de 15 a 22 entonces con la pandemia no hemos podido obviamente llevar a cabo ningún tipo de actividad de lo que acabo de mencionar pero si ahora está casa activa ciclo casa activa cultura cultura activa casa abierta así que el ciclo va a finalizar ahora para las vacaciones de julio pero la verdad que está buenísimo porque traemos por ejemplo artistas locales que nunca tuvieron la oportunidad a lo mejor de poder mostrar el material debido a la pandemia entonces ahora lo que hacemos es cobrar una pequeña entrada de 300 pesos para que la gente pueda ir a disfrutar el show que comienza a las 22 y termina tipo 0.30 horas y la verdad que le pasan bárbaro el edificio es hermoso porque tiene dos camarines baños públicos baños para gente con discapacidad auditorio por 150 localidades técnico y prensa entonces tenemos mucho mucho profesor en Colonia Caruso bueno cuando quieras tenés a que siga la gira a Red Rancés a Tambora y al Pancel bueno ya los vamos a contactar vía Instagram después y vamos a tomar contacto tenés tenés cuatro estilos yo le paso el teléfono también después sí Ale muchas gracias Angelina Translatino RKT y Tembou y bueno el otro como es no y bueno después tenés colombiano que lo que hago yo música colombiana y después lo que hace Maxi que siga la gira es fiestera cumbia fiestera y el Pancel es reggaetón que lindo la verdad que es muy lindo poder saber que que la gente responde en esta época creo que es muy importante que la gente pueda salir de su casa a disfrutar de un espectáculo musical para para pasar un momento diferente no hemos estado todo el tiempo cerrado que necesitamos volver al ruedo como digo yo de esta cuestión cultural de volver a a sacar fotos a a los músicos tener el recuerdo con cada uno de ellos como en el caso de ustedes por supuesto así que yo realmente desde mi corazón les digo los felicito sigan así más allá de que tenían una trayectoria amplia pero bueno sigan por mucho más nos estamos quedando sin batería me parece estamos por buscar cargador bueno busca cargador y si no si te llegas a salir del estudio y hay otro celular con el mismo código que tenés podés entrar por otro celular de última me entro con el mío dale si pasa algo dale le mandamos un saludo a la señora Valeria Ojeda también que debe estar por ahí que la quiere un montón esposa de tambora vamos a leer un poquito de comentarios la mamá del rey rancés ya tú sabes como es me mata esa tonadita que lindo que suena esa canada viste dijo mamá de rancés no reconociendo que es la esposa de tambora la mamá de rancés claro no tiene esposa tambora que bárbaro Osvaldo dice acá Rey me tiene que grabar un tema que hice para una mujer mayor y se llama la des flanchada siempre jodiendo Osvaldo eso es mentira yo me planché el pelo quiero leer algo que se me pasó hoy y no lo pude leer gracias sister por pasar nuestro tema en la radio fuego musical allá en los Estados Unidos los hombres no deben llorar cantado por Alejandra Colacchio Boricuin muchísimas gracias lo estaba pasando hace un ratito mientras nosotros estábamos en vivo espero que me manden esa grabación acá nos habla desde vía mi canal de youtube Alejandra Colacchio con trataciones purísima Carreño Barrero dice hola amigos de Argentina muy bonito abrazo desde Chile está muy lindo muy lindo el programa corazón muchas gracias Alejandra Colacchio porque no le gusta no le gusta no gusta de mi Raúl Salinas no le gusta de mi Raúl Salinas le mando un saludo muy grande a Raúl Salinas un grande también Boricuin dice sister te doy una invitación para que invites a mi jefa de la radio fuego musical a tu programa ya hablé con ella y aceptó la invitación tú me dejas saber claro que sí mirá estamos coordinadas Boricuin porque hoy estaba pensando acepto una invitación a vos próximamente y a ella para que participen del programa y le cuenten un poquito a la gente lo que es fuego musical esta radio que sale en los Estados Unidos donde va a haber entrevistas y vienen proyectos nuevos así que las voy a invitar a este programa y a vos por supuesto también como conductora y difusora de Hacen Music TV Online ¿vieron la cortina del programa ustedes hoy? ¿eh? ¿vieron mi cortina la nueva cortina el formato nuevo? hoy estamos estrenando el estudio cambiamos el estudio ambientamos tenemos cortina musical a lo que hoy le agradecía el señor Pablo que me hizo la musicalización a Ángel Zampacho que hizo la letra a Mika allí que puso su voz y en la parte de la locución Pablo Adrián Gómez un saludito para Adrián Gómez para Mika allí para todos a ver vamos a leer un poquito más abajo Purísima Carneño me dice otra vez muy hermosa hermosa este programa estamos viendo de la cultura argentina muchas gracias señora Alejandra besito para Noli Sol la piedad muchas gracias a usted amiga es cultura de su hermoso país muchas gracias qué lindo comentario y ella nos está viendo desde el canal de YouTube lo tenemos al amigo Firu Poblete deseo de amor ahí conectadísimo que dice saludos tambora y saludos a todos los amigos él también muy pronto estará en nuestras entrevistas son tantos los que tengo para entrevistar me gustaría cumplir con todos pero por ahora estoy diciendo los miércoles claro tengo una lista ahí la semana que viene se viene Ronnie el Lobo cordobés probablemente lo vamos a tener al señor Norberto Alcalá y muchas sorpresitas más algunas bandas de México qué bueno así que exactamente a Norberto Alcalá le vamos a tener que programar en vez de un miércoles un martes porque contamos que la parte de ser cantante es pastor como muchos saben y justamente los miércoles están en la iglesia así que eso me dijeron vamos a arreglar para otro día así que voy a hacer un día especial para entrevistar al señor Norberto Alcalá muy pronto aquí y si me da el ok lo vamos a tener también a Tiago Grifo hijo de la señora Gladys la bomba Tucumana un beso a nuestra bomba querida y ojalá la pueda tener también y bueno vamos a continuar ¿Tambora? Sí Un saludo para Henry para Henry Germán que siempre nos hace difusión un saludito para Henry también que nos hace difunde siempre El señor Henry Germán es chulo un gran amigo amigo de muchos acá muy querido le mandamos un beso grande para él gracias por acompañar y apoyar a muchos de los artistas con toda esa humildad que siempre lo caracteriza otra persona que también hace muchos beneficios Henry Henry es un gran trabajador él trabaja en lo que es una panadería lo he visto hacer muchos beneficios para los niños que necesitan llevar meriendas de llevar tantas cosas y de tener una lucha quizás personal en su vida que está llevando en la salud pero bueno Dios lo sigue teniendo acá con nosotros así que Henry te queremos que siempre lo de vida realmente ya te voy a contar un poco más la historia de Henry una gran persona hemos compartido muchos lugares con él dale bueno te voy a dejar que sigas preguntando Dani a mí me encanta me encanta tenerte acá y que seas parte de la entrevista inmensamente gracias Ale querida por esta oportunidad que me das a sumarme a esta nueva red virtual para poder conocer a Tambora y cada una de las personas que pasaron por acá desde que me conocí la verdad que es muy lindo poder explayarme poder sentirme cómodo estar a gusto con todos ustedes así que bueno yo sinceramente que puedo decir realmente te felicito a vos Ale y a cada uno de los que estuvieron y están que lindo muchas gracias querés escuchar otro tema de los chicos ay sí por favor dale dale vamos acá con el millonario que está calladito no me dicen nada dígame algo dígame algo lindo en Boricua mira baby ponme el tema millonario 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 que bueno ya te lo pongo mi padre ya tú sabes se viene millonario del rey rencé acá escúchalo disfrútalo y ponete a bailar corre la mesa así lo que quieras bócatelo millonario 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 Que siguen a los motores, que la nena se luce cuando no la reconoce Se le va a lo tímido cuando siente la química del ritmo Por su pena que se la pone bien sinca Sin palabreo te motiva a hacer desorden Y si tiene gato eso lo deja para irse con el más punta Mujeres buenas y rubia morena que se activa Solo se queda el que duerma y no te quites más Saca lo bueno, te quede el ney, pero acá Donde estoy suelto, envuelto, como te toca, te toca Millonario, 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 millonario Millonario, 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 millonario te motiva a hacer desorden y si tiene gato ella lo deja para él se come más punta mujeres buenas rubia y morena que se activa solo se queda el que duerma y no te quites más saca lo bueno que tú tienes donde estoy suelto envuelto como te toca te toca que es millonario millonarios millonario en el millonario 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 a los envidiosos Le digo fuck, porque yo sigo en las nubes Millonario de por vida, re gran serie, tú sabes cómo es Nunca mereces récord, móvil producciones Las estrellas siempre andan juntas, baby Muy bien, millonario Excelente, eh Yo no sé cómo lo viva usted Baby Qué grande, Rey Rancet Rey Rancet, le contamos a la gente Por invitarme a este hermoso programa Gracias Dani, gracias Ale Mi placer Baby Te dice baby y uno se pone colorado Sí, cabrón, programa está a la locura Qué grande Ustedes lo vieron bien el video porque yo me volví a caer del estudio Me estoy pegando cada palo No, yo lo vi Perfecto, perfecto Ah, buenísimo, me quedo tranquila No importa que yo me haya caído Pero mientras Mientras andaba el video yo Volví Salí, volví a entrar Bueno, lo bueno es que del otro lado se vio bien Vamos a leer un poquito Dani, vos ves los comentarios acá abajo A ver si Dani los ve Quiero que alguno de ustedes lea por mí No, se le bajó el audio a Dani Me parece ¿Vos tocó el microfonito? Dani, ¿tenés audio? Ahí, ahí, ahí Ahora sí, perfecto ¿Vos estás viendo los comentarios? No, vos sabés que no salen Los comentarios salen acá en la punta Tenés una parte que dice comentarios Y ahí salen Bueno, los voy a leer yo Quería que me ayudes y leas un poquito vos Dale Un saludo para Carlitos y Méndez Ay, para Carlitos y Méndez Que me compró una camioneta para Laura Es verdad, qué grande, Carlitos Un genio, Jonathan Abel Vázquez dice Saludos a todos ¿Ya tenés la camioneta, Osvaldo? Noli dice Muchos cariños para todos Los presentes Y está desde el canal de YouTube Bori Queen también Ahora está desde el canal Esta persona que nos está viendo Desde el canal de YouTube ¿Eh? ¿Viste? No, hay varios en el canal de YouTube Conectadísimos Noli que es de Chile Está ahí Bori Queen Dice Ya tú sabes Eso Gózate Por el tema que acabamos de escuchar Purísima también Desde Chile Ya tú sabes, baby Dice Amiga Purísima Carreño Barrera Dice Amiga, yo te pido Las disculpas correspondientes Porque yo escribo Con la voz Ah, ok Usas el Usas el audio Para escribir Y a veces No se entiende Porque Cuando ¿Viste cuando usas El editor de audio? A veces te escribe Lo que quiere Sí, verdad Dice Dice que ella escribe Con la voz Y escribe Las manitos Tengo una discapacidad Tiene una discapacidad Y soy amigo Ah, es amigo de Noli El amigo De Noli Raúl Salinas Raúl Siempre me habla Muy bien de vos Noli Así que te mando Un beso gigantesco Si sabía Sabía de este tema Gracias por estar ahí Por acompañarnos Ya nos vamos a conocer Un poquito más Y Noli Me aclara acá también Raúl Salinas Es mi querido amigo De Teletón Chile Qué grande Teletón Chile Gracias amigo Por estar aquí presente Y siempre acompañándome Muchas gracias Te quiero mucho Gracias totales De mi parte también Osvaldo dice Sí Ale Hoy me compró La camioneta Carlitos Bueno ponete a laburar papi Que hay que mantener La camioneta Felicitaciones por la camioneta Osvaldito Me alegra muchísimo Es un grande Carlitos Charlie Bacano Nuestro querido Charlie Está ahí conectado Dice Saludos Dieguito Tambora Ale Y Alejandra Y a mi amigo También Dani Rogio Que está acá Bueno muchas gracias Querido Noli nos dice Un saludo a todos A Bacano A Charlie A Anto Grandes amigos Grandes amigos De Tambora Amigos Unos genios totales Bueno leo este último Este comentario Y seguimos con la entrevista Un poquito más Qué linda es la amistad Los quiero Los quiero mucho A todos Dice Noli De Chile A todos Mil gracias Se nos cayó Dani Rogio Seguramente va a volver Amigos del mundo Musical Lindo Los llevo en mi corazón Por siempre Y a todos Mi apoyo Quiero mandarle un saludo Muy muy grande A Mariana Del Bar 840 Que cerró hace un tiempo Sus puertas Pero que va a volver Muy pronto Y sé que le va a ir bien Ella está buscando Un socio comercial Lo anuncio acá Estamos en planes De conseguirle Este socio Ella tiene todo Para armar el boliche Solo le falta Quien aporte Para el alquiler Del espacio nuevo Que sería En Parque del Bar Así que muy pronto Vuelve el Bar 840 Te deseo lo mejor Querida Mari Y bueno También está con su Emprendimiento De belleza Que nos vamos a ir A poner pestañas No tuve tiempo todavía Me ofreció Ponerme unas pestañitas Y vamos a difundir Un poco Todo lo que ella Hace en belleza Gracias Mariana Querida Te mando un beso El gigante Siempre con vos Charly Bacano Dice Aguanta el Rey Rancel Ya tú sabes Un saludito Charly Un saludito Pup pu Un saludito Para Antonella Para tu señora Charly Vamos a agregar A la transmisión Tambora Te pregunto ¿Tenés algún show Pendiente En estos días? ¿Cómo viene El cronograma? Mira la verdad Estoy un poco enfermo Tuve muchas Muchas invitaciones Y para ir Es malo De Rosa Roja Al canal de Al canal de ESA Y no pude ir Porque hace más De 20 días Estoy con una Neumonía Mal Recién Ahora Estoy más o menos Un poquito Zafándola Bueno Te digo que estamos Todos un poco Igual El que no tiene Hay gente con COVID Pero también No todo es COVID Hay muchos que están Con gripe Otros están con neumonía Es verdad Yo ando Ando bastante Congestionado Bueno Me toca salir Les comento Que este fin de semana Ya que estamos Vamos a estar Con los galos En el Maza Ahí en la Ferrere Así que a los que quieran ir A ver un show De los galos En el Maza Vamos a estar Lamentablemente Hace frío Hay que salir Igual Nos emponchamos Pero bueno Cuando uno vuelve Viste que venimos Todos congestionados Es lo que nos toca En el invierno Sí Así Y Ray Rancés ¿Alguna presentación? Estamos igual Que El grupo Tambora Estamos enfermos Pero al momento No tenemos fecha Pero venimos con todo Bueno Y seguimos con la difusión A full Por lo menos Sí Eso no para Seguimos con la discusión Eso no para Igual tuvimos Muchas Estuvimos Este fin de semana 4 o 5 lugares Para ir El anterior También Pero no podemos Porque estamos Él Igual que yo Estamos muy Muy Congestionados Mal Y Entonces estamos Prefiriendo Cuidarnos un poco Que Que salir ¿No? Y tomar frío Porque mayormente Es a la noche Siempre Tenemos que ir a algún evento Y bueno Estamos Tratando de esperar A febrero No digo A febrero A septiembre O O de agosto Aparte Aparte Vamos Vamos a lo que es También en invierno Baja mucho También lo que es el trabajo No hay mucho No hay mucho Y vemos que Por ahí giran Dos o tres artistas Que son siempre los mismos Los boliches Todo lo que es verano Ya se abre un poco más Se contrata un poco más Hay muchos más lugares abiertos Hay mucho más laburo O sea En invierno No hay tanto Merma muchísimo Para todos Para los grandes Es verdad Es tal cual Es así Sí Tú sabes Baby Escuchame Ray Rancés Estás enfermita Estás como papi Pero ¿Podés cantar un poquito Acapella? Espera papi Escucha lo que hay por ahí O con pista Como sea Cantanos algo Escucha A ver Mucha gente me pregunta ¿Qué haría cuando sea cantante? La verdad No lo he pensado todavía Pero Seguí echando Para adelante A mi madre Comprarle una joya En diamante Ya hay Ropa de Antipan El nuevo Para adelante Ya se me daño Tapan de la boca Que no pello Acá Amecerlo A las Puerpas Que le derrumbo Que dijo Que no Al código Puerpas Que nunca Cumbió Estamos rompiendo Baby Muy bueno Como es Dice Serán Ya tú sabes Baby Somos las estrellas Tenía Esa Esa sí Eso es así Dice Serán dados Hermanazos Dice Dice Bacanos Te faltan Unas buenas Birras Tambora El alcohol Mata Todo ¿Será? Saben que Yo tengo una hipótesis Con eso Acá en el barrio Acá en el barrio Hay unos señores Que Indigentes Le son ¿No? Estuvieron inmunes A todo el COVID Digo Están tan Alcoblizados No les agarra nada Es increíble Es creer o reventar Es creer o reventar ¿No? Ninguno de ellos Uno solo Creo que fue Casi ninguno Tuvo nada Con el COVID Andaban Sin barbijo Libremente Yo creo que Es verdad Eso El alcohol Mata Mata a este bicho Puede ser No, no No nos mata No nos mata La verdad Que no nos mata Pero Yo gracias a Dios No nos agarramos Ninguno El COVID Es nadie Nos cuidamos mucho Estuvimos Encerrados Permanentemente Y bueno Nos agarramos Nadie Mi mamá Se lo agarró Tres veces Pero Bueno Lo pudo contar Tiene 80 años Y Es fuerte Bueno Mi vieja también Vos sabés que Acá Acá nos agarramos Todos COVID Sin salir de casa Porque Fueron los primeros Los primeros tiempos De la pandemia A los 5 meses De que estábamos En pandemia Se lo agarró Toda la familia Y yo no me movía Te juro por Dios Que no me movía De casa Iba a la esquina Con parvijo Con guantes Por mi mamá Más que nada No por mí Por miedo Que le pasara Algo a mamá Si nos agarrábamos Y bueno Nos agarramos A los 5 meses Después no lo tuve más Creo que hubo un incidente Que para mí No sé si lo tuve De nuevo o no Pero ya Ni me chequeé Ni nada Porque Como que nos acostumbramos A vivir con esto Nos cuidamos Y nos quedamos En casa Y listo Claro A lo mejor Sos asintomática En algún momento Y no te das cuenta Puede ser Puede ser Lo que si te deja Me ha dejado Algunas cuantas secuelas Bastante molestas Voy a seguir Acá con los comentarios Vamos a dejar El bendito COVID De lado Ya no hay que ni nombrarlo Está Está y ya nos Acostumbramos A vivir con él ¿Qué va a hacer? Dice Body Queen Dale papi Eso brother Bravo Bravo A mí me están haciendo reír Porque se conectan Un poquito Desde Facebook Se van al canal De YouTube Gracias por Ir a los vivos En todas mis páginas Me encanta esto Noli dice Body Queen Genios Aplauden Charlie dice Ale Ya tú sabes El alcohol mata todo Sí, ya te lo creo No soy de tomar alcohol Pero me parece Que voy a incursionar Por ese lado Osvaldo Sampaio Abrazo a Charlie Bacanos Maestro Dice Osvaldo ¿Vos sabés que es fanático Tuyo Osvaldo? Tenés que grabar Un tema de Osvaldo Zambora Mi cortina musical Me la hizo En la letra Bueno Que me pase Lo que Lo que quiere Que hagamos Y lo producimos Acá en el estudio De De Moby Dick Producciones Ahí está Pero vos le tenés que decir Que te gustaría también Y él te puede hacer Un tema personalizado A lo que vos quieras Y al mejor estilo De tambora Escriba lo que a él le gusta Escriba lo que a él le gusta A mí me va a gustar Yo le pongo la música Vos sabés que le encantaría Porque de verdad Es fan tuyo Osvaldo Siempre me lo dice Me engracias Osvaldo Gracias Valeria Ojeda Dice ¿Para cuándo un FT Rey Rancés bacano? ¿Para cuándo? Eso lo tienen que hablar Con mi productor Con mi manager Y bueno Hay que hablar con Movil Producciones ¿Cómo no? Hay que hacer Un especial Bacano Rey Rancés ¿Y cómo sería el FT? A ver Al estilo Bacanos Rancés Tendría que cantar Antonella Y Charly Lo que es la cumbia Y Rami Rancés Hacer lo que es el rapeado Viste que hay temas Hay temas así Que tienen Cumbiado Y en una parte Rapeado Amor de tres Tiene unas partes así Por ejemplo Claro Sugerencia Sería lo mismo que eso Exacto Algo así Dice Dice Vale Hermoso programa Gracias Vale Te quiero Voy a agregar el bloque De los chimenteros Y te voy a traer a vos Para que pongas Todos los chimentos De la movida tropical Próximamente Valeria Ojea en este programa Haciendo los chimentos De la movida tropical Charly Bacano Dice Osvaldo Me tiene que pasar La letra Y el tema Que nos hizo Que se perdió Andá a saber Dónde tiene esa letra Osvaldo No pierde la cabeza Porque bueno La lleva puesta Purísima Carreño Barra Nos manda así Una manito Y Charly dice Ya lo vamos a hacer Ya tú sabes Bueno mi gente Gracias por estar ahí La verdad Una hermosa noche Me encantó Haberle cambiado El formato Al programa Y estrenar Este nuevo formato Con ustedes Les quiero agradecer A CB Promotion Que es mi patrocinador A todos los auspiciantes Que tengo que poner Las publicidades Quiero compartirles De nuevo Mi cortina musical Y seguido a eso Un temita de tambora No te vayas de ahí Mientras yo voy a tomar Un poquito de agua Vamos a pasar Un par de temitas Ya sabes Dani Si me caigo del estudio Seguís vos Que yo vuelvo Sí No te preocupes Yo te reemplazo Querida Vamos Muy bien Muy bien Esta es mi cortina Mi cortina musical Que la amé Está linda Para bailar Apréndansela Disfrútenla Porque a partir de ahora Todos los programas Arranca con esta cortina musical Hace Music TV Online Escuchá A ver Ahí va Hace Music TV Online Siempre te haga acompañar En tu casa En donde estés Te invita a pasarla bien La mejor música La mejor música La mejor música Energía positiva Que necesita tu vida Para alegrarse el corazón Alejandra Que en cada misión Te espera Y de su mano Vuela tu alma Escuchando una canción Hace Music TV Online Hace Music TV Online Siempre te haga acompañar En tu casa En donde estés Te invita a pasarla bien Actualidad Actualidad Y entrevistas Con artistas Que siempre quisiste ver Y escuchar La más grata compañía Con Alejandra Colaccio Consultora Difusora Productora Y manager Tu programa A elección A partir de ahora Se llama Hace Music TV Online Siempre te haga acompañar En tu casa En donde estés Te invita a pasarla bien Hace Music TV Online Siempre te haga acompañar En tu casa En donde estés Te invita a pasarla bien Hace Music TV Online Siempre te haga acompañar En tu casa En donde estés Te invita a pasarla bien Hace Music TV Online Siempre te haga acompañar En tu casa En donde estés Te invita a pasarla bien Hace Music TV Online Siempre te haga acompañar En tu casa En tu casa En donde estés Te invita a pasarla bien Hace Music TV Online Hace Music TV Online Pensar que no he sido sincero Sé que piensas que ya no te corre en medio ¿Pero qué no te iba a decir? ¿Pero qué le iba a decir? Y sin ti no sé vivir Hace Music TV Online ¿Pero qué le iba a decir? 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 No te alejas de mí Ha cambiado mi vida Me he hecho prestar Y no soy el mismo brazo Ni aún sigo sin mí ¿Qué temazo? ¡Vamos, tambora! Muy bien el tema, ¿eh? La verdad, excelente ¡Gracias, gracias! ¡Qué bonito! Elegí este tema porque supongo que no me lo iban a silenciar y bueno, tenía dos temas ya pasamos uno, este es el segundo la verdad me encantó este tema gracias Alejandra gracias Alejandra que siempre me hace todos los videos, casi de todos los temas todos los videos son de Alejandra Colaccio gracias a vos Ale que siempre estás presente y nos ayudás en todo en todo lo que más podés sabes que te quiero mucho Tambora y que en lo que pueda ahí estoy a veces por ahí te puedo tardar un poquito porque uno a veces tiene 24.000 cosas para hacer y si el día tiene 24 yo uso 25 Juan, ese es el tema que estás vos dice que es muy no, que estás muy romántico el tema es muy romántico abrázame abrázame y no me digas nada solo abrázame me lo cantás ok no lo pude subir porque me lo silenciaron abrázame y no me digas nada solo abrázame me basta tu mirada para comprender para comprender y tú te irás abrázame como si fuera ahora la primera vez ese tema está muy lindo como si me quisieras o igual que ayer abrázame abrázame si tú te vas mi vida era que un día hace tiempo ya cuando éramos a un niño te empezaste a amar ese y yo te di mi vida si te vas ahí está pueden poner si quieren si quieren si quieren escuchar y ver ese tema lo buscan o a Grupo Tambora o buscan Alejandra Colacchio Contrataciones abrázame van a encontrar dos versiones porque tengo abrázame por la banda siempre cae bien y abrázame por Tambora así que voy a pensar a ver si podemos hacer un feed cumbia colombiana con el cuarteto ¿qué te parece? con ese tema lo podemos hacer le mando un saludo a mis artistas a la banda siempre cae bien a Javi su cuarteto a los galos a Noelle a Banda Love y a todos los que forman a C Producciones muchísimas gracias a la asociación ADRA a la que pertenezco a los nuevos socios a los chicos de tu banda Charlie que compartimos en televisión con amigos mañana voy a estar subiendo todas las fotitos de lo que fue Televisión con Amigos a Ale Vega la verdad nos recibieron muy bien en televisión con amigos hasta Cafecito todo muy lindo me hicieron una notita a mí muchísimas gracias a Rosita Rojas y Universo Musical que también estuvimos ahí que muy pronto vamos a volver a estar con Rosa Rojas también la voy a tener acá en el programa a la señora Betty de Arte también que va a estar en nuestro programa y tantos artistas que se vienen y a todos todos ustedes que están del otro lado tanto la gente como los amigos artistas como los programas de televisión que nos acompañan y nos apoyan y nos ayudan a crecer infinitas gracias infinitas gracias soy una agradecida de la vida gracias a Rosa Rojas tambora yo quiero que me cuentes algo que nunca te pregunté tu vida un pequeño paneo chiquitito de tu vida en estos 50 años quiero conocer a tambora la historia ¿cómo empezó tambora? ¿cómo fue tu vida? tu niñez hace un breve resumen un resumen niñez 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 gracias a Dios me crié en una familia clase media donde teníamos departamentos frente al mar me crié aprendí mis primeros pasos en la arena en Mar del Plata en la playa Bristol fui a un colegio privado hasta que vivía hasta que me echaron y bueno empecé a ir a los colegios públicos y bueno hasta que me siguieron echando ¿pero se puede decir que sos un poquito rebelde o lo fuiste en esa época? fui muy rebelde si fui muy rebelde mi madre me dio bastantes chistazos y bueno me enderezó gracias a Dios todavía la tengo a mi madre mi papá no falleció hace 10 años mi abuela siempre presente la verdad que tuve una linda niñez de clase media que bueno dentro de todo bien donde mi papá era violinista mi tío era pianista estudiaron en el radio todos terminaron bien o sea estudiosos toda una vida dentro de todo bastante linda la pasé no me puedo quejar y llevo una vida bien bueno de trabajo yo hago fletes tengo un hotel un hotelcito bueno con 16 habitaciones así que bueno vivo de eso lo tengo en Delviso un hotel y vivo de eso y de los fletes tome mucho tiempo en el campo tenés un camión nuevo me compré un camión nuevo siempre fue mi sueño tener un camión y bueno me di gusto de comprarme mi camión con acoplado lo tengo parado pero de vez en cuando hago el buflete no quiero laburar porque ya no estoy para subirme arriba de un camión y salir a la ruta viste pero me lo compré más por hobby realmente mira vos sabes que todavía la gente me sigue preguntando si alguna vez vamos a hacer nuestro programa así como también si me preguntan si vuelve el mundo tropical TV con Paulo vos sabés que te cuento Dani nosotros estábamos en proyecto de un programa contale como se llamaba nuestro programa ¿Nambora? ¿Nosotros? ¿O bien? ¿Tropical Star? Tropical Star que por ahí quedó la página abandonada pero algún día vamos a volver con ese proyecto ¿Y por qué no lo vuelven a notar? ¿Cuál es el impedimento en ese momento? Por temas tan bueno estar en sus cosas pero bueno fue algo un momento lindo lo que pasó principalmente lo que pasó principalmente fue que arrancamos en pandemia claro y estaba complicado y bueno después nos agarró el verano y yo yo en el verano me voy todo el verano afuera viste me paso todo el verano afuera también me dejó un poco abandonarlo pero ya lo vamos a volver y bueno para lo que prevé y también desde exteriores estaba lindo el programa por eso digo si por ejemplo Tambora se va de viaje que haga una parte de exteriores y vos haces desde estudio eso está bueno en el verano hacer algo así Alejandra estaría lindo me parece que estaría bueno porque podés mostrar parte del lugar donde está Tambora recorriendo conociendo mientras Alejandra hace desde el estudio la transmisión directamente desde ahí yo sería notero claro hacemos como crónica no me vas a hacer notero en Zunga no por favor no yo tengo que estar dentro de una caja escondido también me preguntan mucho por el mundo tropical TV son dos proyectos que quedaron ahí que en algún momento van a volver ya sea tropical estar o el mundo tropical TV que me tocó la suerte de tener dos grandes amigos como Tambora como el señor Paulo que son con los dos únicos que realmente trabajaría haciendo un programa porque los quiero porque tengo la confianza y porque son gente de ley así que bueno les digo a esos que me preguntan a veces ahora disfruten ya tú sabes disfruten de este programa que se llama hace music TV online y en algún momento volveremos a hacer alguna otra cosa con los chicos vamos a leer los comentarios dale de la gente que sigue acá compartiendo desde YouTube desde Facebook desde la página siempre positivo muy bien dice Noli Noli decía decía grandes genios y todos tienen mi apoyo desde Santiago de Chile el Chama Paredes también está acá conectado que por ahí dejó un mensaje ahora lo voy a leer hola perdón Charly Bacano saludos al Chama Osvaldo dice abrazo al maestro Dani y a toda la gente de Córdoba te dice mi querido Osvaldo Zampallo un beso grande cantautor compositor un genio total mi amigo Osvaldo el creador de la cortina que escucharon ustedes la letra y música es de él mirá que bueno él me hizo mi cortina muchísimas gracias Osvaldo querido el Chama Paredes no Paulo Gómez me hizo los arreglos musicales yo le pasé el trabajo hecho en guitarra estaba hecha la música y la letra por Osvaldo Ángel Paulo me hizo todo el arreglo musical Mika allí puso su hermosa voz hizo un pedacito de la locución Paulo y el video lo armé yo es un trabajo todo en conjunto ahí está está buenísimo me gustó la verdad es muy linda cortina y te da ganas de bailar está lindo a mí me gustó muy lindo baby rompiste rompieron Ray Rancés ¿cómo la cantarías vos esa cortina? a tu estilo que empiece así mucha gente me pregunta ¿qué haría? cuando sea cantante la verdad no lo he pensado todavía pero seguí echando pa'lante que grande vamos el rey el chamo dice saludos está por la éxito Noli dice cariños especiales cariños especiales para Noelia y Juan para mi bebé y los niños bellos un beso para mi hija Noelia para mi yerno Juan de parte de Noli para mi nuevo nietito que está precioso que nos comparto ¿viste lo que es? lo comparto con Noli Noli me quiere robar mi nieta no mentira yo se lo comparto es una amiga pero no te lo lleves a Chile es mío vení a verlo acá Noli Jonathan Basque dice sola no lo puede sola no no lo puede hacer que lo haga yo sola si puedo acá lo estoy haciendo solo chamo paredes dice gracias abrazos amigazos y muchos éxitos voy a poner un último tema después le voy a pedir las redes a Tambora que las repita número de contrataciones también a Rancés le voy a pedir que agregue algo a esta entrevista pero quiero compartir cheto mal con todos ustedes de mi amigo Maxi que siga la gira me estoy quedando sin voz a ver a ver vamos con este tema Dani escuchalo dale estamos variadísimos hoy muy bien cheto mal que siga la gira para vos Dani Rogio pero mucho dale que suena chévere papi ahora sí que 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 siga la gira quiere bailar porque no suena pegadizo los pibes en el barrio siempre a todo ritmo ojitos chinos risas así la vacilo soy el que hace todo lo que usted no hizo quiere bailar porque funciona pegadizo los pibes en el barrio siempre a todo ritmo ojitos chinos risas así la vacilo soy el que hace todo lo que usted no hizo vengo de tiempo sin código que no apuntan donde los fieles así en la guerra la ayuda donde se la pasaba escuchando cumbia en mi barrio papá no te confura si quiere en guerra que hace cargo y ponga el pecho si no se calle vea que la colgo hasta el teso vive original y no hago cundia por despecho y a la envidia le molesta que lo mate con los hechos suena en el baile en los barrios en los barrios más picantes tú mejor giras la tila yo más parlante ella lo baila sé si dice no así sabe no se equivoca no el pibe sabe quiere bailar porque funciona pegadizo los pibes en el barrio siempre a todo ritmo un poquito chino risas así la vacilo soy el que hace todo lo que usted no hizo quiere bailar porque funciona pegadizo los pibes en el barrio siempre a todo ritmo un poquito chino risas así la vacilo soy el que hace todo lo que usted no hizo se volaron todos los vieron quisieron igualarme pero no pudieron dedos del medio sin zapatos se sintieron cuando yo estuve en manos los demás desaparecieron cuachines sin celos mi ritmo sin sonos sacan un tema y ya te creen los super chic golo no van conmigo no soy único y se vio en mi nadie que yo hay más de uno de carácteros sonaron todas partes siempre che toma no conozco la envidia y brindo che toma la banda sigue haciendo olvido che toma no es lo rima como estamos che toma quieren bailar porque funciona pegadizo los pibes en el barrio siempre a todo ritmo un poquito chino risas así la vacilo soy el que hace todo lo que usted no hizo quieren bailar porque funciona pegadizo los pibes en el barrio siempre a todo ritmo un poquito chino risas así la vacilo soy el que hace todo lo que usted no hizo son ranchos en los mismos lugares che toma caro con los mismos copas Che Tomas, la banda sigue haciendo ruido Che Tomas, y como 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 suena Che Tomas, y si estás en mi barrio Che Tomas, que siga la gira Che Tomas, la banda sigue haciendo ruido Che Tomas, mano arriba como estamos Che Tomas Que bueno, que bueno Un genio total Todos artistas de movidiproducciones Del señor Tambora, que lo tenemos acá esta noche Y les voy a leer un comentario Que no quiero dejar pasar Que me decía acá Jonathan Abel Vázquez, lo que yo había leído Me dice, si no lo puede Si no puede Tambora ¿No lo haría sola el programa de televisión? Sí, por supuesto Lo haría sola totalmente, no hay problema Pero a veces es lindo compartir con amigos Como él, como Paulo Y hacemos buenas duplas Son mis duplas Tú sabes Es así Es así, bueno Rey Rancés Y Tambora querido ¿Algo que quieran agregar a esta entrevista? ¿Qué le quieran decir a la gente? Bueno Vamos a decir a redes sociales Nos pueden encontrar En Spotify Nos pueden encontrar en Youtube Nos pueden encontrar en Facebook En Instagram Como Grupo Tambora Rey Rancés Ya tú sabes cómo es Nos pueden encontrar por todas las plataformas digitales Estamos por todos lados Mira, les quiero dar las gracias A ti Y 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 a todos los fanáticos Que nos están mirando A los que nos están entrevistando En este hermoso día Luchen por su sueño Que ya tú sabes cómo es Baby Alejandro Colaccio Lucho Trophy Estamos rompiendo la carretera Estamos rompiendo duro Papi Tú sabes Muy bien Aprovecho para mandarle un saludo A Lucho Trophy Ya que lo nombraste En algún tiempo Teníamos Estábamos trabajando en sociedad Eso ya no está Pero seguimos siendo amigos Así que Le mando un beso gigante Para él Seguramente Nos habrá visto un poquito Porque lo vi conectado En un momento Pero en este momento Usted que trabaja muchísimo También Que siga la gira Lo pueden encontrar En todas las redes sociales En Instagram En Facebook O en Spotify Que siga la gira Bien En todos lados En todos lados Está como que siga la gira Lo buscan así Ramiro Rancé se llama Ramiro Ramiro ¿Cómo te tengo en Facebook? Porque yo te quise poner Una etiqueta el otro día Y no te podía encontrar Baby La página del fan club Es Rey Rancé Pero mi Facebook personal Es Ramiro Ezequiel Rami Ezequiel Porque tengo varios Pero mi fan club La fanpage Rey Rancé Tú sabes Ya yo sé Pero yo te quería Quitar a vos Al otro No al Rey Rami Ezequiel Ramiro Ahora sí Bueno Baby Ya tú sabes Que ha sido un placer Tenerte acá Espero volver A tenerte pronto Con más temas Quiero que antes de irte Antes No te invita más De lo que se viene Porque me dijiste Que estás Ya casi con un disco Completo Para todos los que nos acompañaron Te va a cantar El Rey Rancés Algo más De lo que se viene Seguilo en todas las redes Y disfrutá De todo su material Dice Que la sin ti No hacemos Easy El francés Ya tú sabes Como Dice Nunca Ya tú sabes Que se suelta la grande Papi Dice Vamos con todos los que Dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Alejandra! ¡Que tengan mucha suerte chicos! ¡Muchas suertes tamboras! ¡Muchas suertes a todos! Y bueno, y a seguir por más, ¿eh? Dale, gracias a todos los oyentes, los televidentes que están mirando, a todos los que compartí, muchas gracias a todos por hacernos el aguante, a todos los artistas de Movidí Producciones, a Tambora, a Ray Bancés, que sigan la gira y el Páncer. ¡Los queremos mucho! ¡Nos vemos en otro próximo programa con Alejandra Colaccio! ¡Los queremos mucho, Ale! ¡I love you! ¡Los quiero! ¡Chau mi amor! ¡Dani, que... ¡Chau! ¡Chau chicos! Bueno, acá me quedo un ratito con Dani. Dani, ¿cómo la pasaste? Bueno, la pasé muy bien, la verdad que disfruté mucho de ellos, de todo lo que estaban conectados y después, bueno, se fueron... Pero la verdad que me encantó la onda, me encantó la forma de ser, la simpleza y todo lo que contaron como experiencia y aparte de eso, también la trayectoria que enmarcan como músicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Quiero que le cuentes un poquito a la gente, por ejemplo, sobre tu persona, que algo contaste ya, donde te pueden seguir también para que te conozcan un poco más, lo que es esa escultura, quiero que hables un poquito, como le pedí a Tambora una reseña de tu vida y de lo que sos hoy, de lo que haces, a lo que te dedicas, y no te olvides de ese museo de teléfonos que tenés acá, que siempre te lo remarco. Bueno, para quienes no me conocen ni me están viendo, me llamo Daniel Rogio, trabajo en el área de Cultura de Colonia Carolla, en la Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario, y aparte soy periodista de FM La Ronda 91.1, conductor del programa de Todo un Poco, que se emitieron los días sábados, de 9 a 14 horas, y también, bueno, aparte de eso, soy quien produce el programa constantemente, así que es un placer enorme, es muy lindo poderlo producir, conocer tantas, tantas personas de tantos lados, ¿no?, porque no solamente de la región, de Colonia Carolla, Jesús María, Tinsacate, también Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Chile, Cataluña, México, Ecuador, Colombia, es impresionante, realmente es impresionante lo que pudo lograr este programa en estos tres años que hemos cumplido. Bueno, todavía estamos en el mes aniversario número tres. ¿Cómo me pueden contactar a través de las redes? En Facebook, como Daniel Rogio, que salgo con Doris del Valle, en una de las cuentas, en la otra salgo con un saguito azul, y si no, vía Instagram, me pueden buscar como Daniel Rogio, que también salgo con un kimono color crema, cuando desfilé en Cinsacate, junto a Mario Gersi en el Hotel Nahuan. Mirá vos, a mí me encanta tu traje verde. Mario Gersi y Rodríguez, claro, la bailarina de Tinelli, la panameña. Mirá vos. Vamos, ¿te quedás conmigo? Vamos a nuestras publicidades, porque se me hizo de largo el programa. Dale, dale. Las pasé al principio, tengo que pasarlas de nuevo, vamos a Cachito a las pulis. Dale. Y después nos despedimos de la gente. Perfecto. Vamos con las pulis, espero que no se nos fil. Vos ya sabés, si yo me pego el palito de caerme, vos te quedás y animás un cachito que yo vuelo. Por supuesto, querida. Ahí vamos. Cantarle al amor es su esencia. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido. Los galos. ¿Cómo deseo ser tu amor? Los galos. Para poder vibrar así. Con cada espacio de tu cuerpo. Sembrando éxitos. Cosechando recuerdos. Los galos. Amor, amor. Te necesito. Los galos son artistas representados por Alejandra Colacchio. Contacto 11 24 69 0276. Los galos. Los galos de Argentina para el mundo. Hacen historia y con su música baila todo el mundo. Si tú te vas. La banda. Te olvidarás que un día. La banda. Hoy lloras por mí. La banda. Presentando temas nuevos y los éxitos de siempre. Maribel, tu vida está hecha, voce de papel. La banda. Siempre cae bien. Contacto Alejandra Colacchio. 11 24 69 0276. La banda. Cuarteto del puro. Retumban los tambores. A bailar con la pachanga. Y la cumbia buena, vamos a bailar. La cumbia que se viene. Un sábado a la noche y una cumbia que suena. La pachanga. Te va a gustar. Dirección general Jorge Díaz Taroco. Contacto. Más 598 94 22 22 64. Y Alejandra Colacchio. Más 54 9 11 24 69 0276. Fletes Mdb te ofrece el mejor precio y servicios del mercado. Fletes al instante, cargas en general, mudanzas, seriedad y responsabilidad. Por supuesto, atendido por sus propios dueños. Comunicate con nosotros al teléfono fijo 4662 9277. O por WhatsApp al 15 36 06 6191 o al 15 53 19 67 84. Tu consulta no molesta. Recordá, el mejor precio y servicio lo tiene Fletes Marebe. Adra, Asociación de Representantes de Artistas de Argentina. Conocenos, buscanos en nuestra web. www.adrarepresentantes.com Hola, soy Marcelo Boucher. Locución, edición, artística para radio y TV. Promos para bandas y solistas. Intros para DJ. Avisos publicitarios. Contacto, más quinientos noventa y ocho, noventa y dos, veintisiete, dieciocho, noventa y cuatro. Encontrame en Facebook. Marcelo Boucher. Esto es Ritmo de la Alegría, con Mónica Cabrera, de diecinueve a veintiuna horas, por la Mónica FM. Contacto, más cincuenta y cuatro, nueve tres, cuatro, seis, dos, treinta y ocho, veintinueve noventa y cinco. Desde Venado Tuerto, Santa Fe, FM, La Mónica, la radio del maestro. Y así pasaban nuestras publicidades. Gracias, Dani. Quiero mandar un saludo. Recién me decían por el otro celular, me estaba diciendo Sergio Pérez de la FM Río, la ochenta y ocho punto cinco, mi querido amigo, que me dejó por el vivo que está viendo en YouTube un comentario. Algunos comentarios saltan, otros no. Así que por acá te saludo, Sergio. Después voy a ir al canal de YouTube para ver los que no saltaron en este vivo. Saludos para la FM Río, para mi amigo Sergio Pérez y a todos los que integran la cadena FM Río, ochenta y ocho punto cinco. Exactamente, te mandamos un cariño grande, ¿eh? ¿Me decías? No, no, te decía que le mandamos un cariño grande a Sergio para que pueda, bueno, saludarlos. Te cuento que acá en Colonia Carolla tenemos una temperatura terrible. Cuatro grados y de térmica un grado bajo cero. Te digo que acá en Buenos Aires también, a ver, mirá, voy a chumir por acá. Ya te digo, creo que estamos en la misma temperatura, acá me saltaba también. Sí, 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 en Merlo dice, mirá, te lo leo, en Merlo, yo estoy en Merlo, les cuento que estoy en Merlo. Dice cuatro grados en Merlo, despejado con intervalos nubosos. Exactamente. Sí, sí, acá igual. Igual, igual, igual. Si tienen que salir, yo no quiero salir, pero bueno, el sábado nos toca irnos de show con los galos. Los invito al MAS a ver a los galos este sábado, por ahí vamos a andar. Así que bueno, no habrá otra que apellugar, abriarse bien y salir. Pero si pueden evitar, quédense en casa, si no. Y hay que pasar todavía julio, hay que pasar agosto, son dos meses terribles de mucho frío, eh. Sí, te cuento, mirá, hace dos semanas atrás estuvimos haciendo con la banda Siempre Cae Bien, y Javi Corteto Full, en Tío Sergio José C. Paz, estuvimos haciendo show, y como yo siempre soy la primera que llega, porque soy así, me gusta llegar temprano a todos lados, llego y espero que venga el resto de la banda. Bueno, fui en un auto, pero como soy inquieta, no me pudo quedar en el auto, estoy viendo que llegue uno, que llegue el otro, y estaba afuera del boliche, un frío terrible, que aprovecho a mandarle saludos, que me encontré con el cantante de Mambo Nuevo, que también lo voy a tener pronto acá, lo contré afuera, iba a ser en el rescate que se recatea ahora, iba a hacer un show ahí, así que lo encontré, nos saludamos, fue un gusto verlo, y lo vamos a invitar muy pronto a este programa, así que lo vamos a tener por acá. Me morí de frío, pero bueno, no nos queda otra que abrigarse, ir a trabajar, no hay nada más lindo que poder ir a trabajar, salir de show. Sí, sí, es verdad, hay que disfrutar todo lo que se pueda, cada uno de los shows que van a brindar, porque creo que ya demasiado encierro hemos tenido, y aparte, bueno, hay que promocionar, hay que moverse, hay que salir, hay que hacer que la gente se vuelva a distraer como lo era antes, así que bueno, creo que estamos en una buena etapa de aprovechar. Estás un poquito tomada de garganta vos, ¿eh? Sí, porque, por dos razones, una, hay que dejar de fumarme, lo está pidiendo todo el mundo, vamos a intentarlo, de verdad, vamos a intentarlo, voy a hacer un tratamiento, porque intento sola y no puedo, pero bueno, voy a tratar, es momento de dejar, está costando, y otra... Lo que pasa es que también es difícil, a ver, vamos a la lógica, ¿no? Es complicado. Es difícil producir, es difícil conducir un programa como el tuyo, hay muchas cosas que ver cuando uno produce, entonces la misma adrenalina de ser autoexigente con uno mismo te lleva a fumar un cigarrillo, dos, tres, cinco, diez, y es la ansiedad, y lo vas manejando por ese lado, y canalizás hasta los nervios por ese lado también, ¿no? Tal cual, tal cual, mira, es así, pero bueno, vamos a intentarlo ya en su momento, es el único vicio que tengo, y después mi vicio es con mis hijos. Quizás no hace falta que dejes del todo, reducir la cantidad. No, lo que pasa es que yo pienso que si uno tiene que dejarlo, tiene que dejar del todo, porque eso reducir no puede. Sí, sí, como dice Don, es así, yo lo dejé del todo. Si lo llego a dejar, tiene que ser de raíz. Sí. Voy a leer los últimos comentarios, ya casi nos estamos despidiendo. Dale, querida. Les mando un saludo a Buena Cumbia, que es mi querido Lucho Trofi, a Purísima, que nos acompañó casi todo el programa, se salió un ratito, pensó que ya no estaba en vivo, así que volvió, me dice, todavía en el aire, pensé que ya se habían ido, les mando un beso grande, muchas gracias mi amor, gracias por acompañarme, espero el próximo miércoles también. Martín Chascolazo dice, gracias, Martín siempre comparte mis cosas, está siempre ahí pendiente, dice, saludos y bendiciones para ambos, un abrazo musical, gracias Martín. Muchas gracias Martín, querido. Y me dice, acá tarde, pero seguro. Y el frío está terrible, abrigarse bien, que sigan los éxitos, Ale, salud, y viva la música para todos, claro que sí, viva la música, vivan los amigos, vivan los periodistas como Dani Rogio, que hacen tanto trabajo por los artistas. Igualmente para vos también, que sos una grande del medio. Gracias Dani, te quiero un montón, me voy a despedir. Yo también, te adoro, exactamente, que contás conmigo, vía WhatsApp, si tengo que llamarte, llamo, a la hora que sea, aunque estés desvelada, como me pasa a mí, que por ahí uno entra en esta cuestión de no poder dormir, no tenés insomnio, y qué haces, si vas haciendo something en WhatsApp, y siempre encontrás a alguien que está vía online. Es así Dani, nosotros somos gente de noche, y a veces, esto de producir un programa, esto que hacemos acá, a mí me lleva mucho tiempo este estudio, y al cambiar la versión tuve que editar un montón de cosas, viste que tengo, a ver, lo voy a poner acá en el frente, para que lo vean bien, nos va a tapar un poquito, el loguito que está en la punta, es creación también, también mía, mirá, lo pongo ahí, mirá qué bonito, a ver si sale, a ver, a ver, a ver, si lo pude poner, ah no, ese no es, ese es el loguito que está en la esquina, pero lo quiero poner en el medio de la pantalla como póster, para que lo vean. Ahí está, ahí está. Sí, te va online, ese es el logo también, creación de Alejandra, le gustó muchísimo, estoy trabajando en la cortina, como te dije, hice la edición de video, después, mirá, tenemos, hace producciones, idea y realización de Alejandra Colacchio, esto es hace producciones, y todas estas cosas, lleva tiempo armar el que el loguito transparente, claro que sí, claro que sí, donde lo pongo, ¿entendés? Es verdad. Después tenemos los esquineros, que está, se ve en promoción, que es nuestro patrocinador, que ya llegó a Rosario, estuvo en Buenos Aires, y llegó hace un ratito a Rosario, Sebastián Vega, te mando un beso, muchas gracias, por todo, por estar, por patrocinarme, por compartir, y ser difusor también de nuestro programa. Bueno, y todo esto, vos sabés, meter los videos en el estudio, armar una cosa, armar otra, mirar que esté todo bien, lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Es verdad, es verdad, lleva mucho tiempo, y aparte de eso, bueno, hay veces que estás haciendo algo de eso, y tenés que dejar de hacerlo, para hacer otra cosa, que te surge de golpe, y después volver a reeditar, o a hacer lo mismo, pero es un tema, pero aparte es apasionante, ¿no? Los que producimos, un programa como vos, como yo, creo que tenemos un placer, algo, por más que nos sintamos, a lo mejor, cansados, mentalmente, o físicamente, pero es placentero, es hermoso producir. Sí que es lindo. Es hermoso producir, es hermoso entrevistar, es hermoso conocer la gente, que hemos conocido, hablo tanto por tu programa, como también por el mío, que es mucha, en tres años que estoy al aire, en los sábados, digo, no puedo imaginarme la cantidad de gente que ha pasado, y bueno, y a vos te debe pasar exactamente igual, ¿no? Realmente, uno no toma dimensión, de la cantidad de gente que entrevista, sábado a sábado, o vos miércoles a miércoles. Sí, exacto, exacto, aparte te cuento que hubo un tiempo que hacíamos entrevistas todos los días, lo que fue la pandemia, era diario, y era súper abogador, como no podíamos trabajar, no salíamos a los boliches, bueno, ahora yo elegí volver, porque todos me pedían, y digo, los miércoles, que se intermedian la semana, que por ahí no hay mucho show, porque ya no se puede hacer las entrevistas de la misma manera que antes, porque llegan los días que algunos salen, que no están, qué sé yo, y dije, bueno, lo voy a poner los miércoles, voy a tratar de hacer un espacio más, porque me lo están pidiendo, tengo amigos internacionales que quieren estar, y no puedo, de verdad yo no puedo, tengo, no es solo el programa, sino los artistas que vendo, los programas a los que voy, la familia, soy mamá de un nene chiquito, porque de verdad, tengo a mis hijos grandes, pero tengo a mi sol, que se llama Rodrigo, que me está dando unas satisfacciones hermosas, le mando a mi bebé un beso al público, me trajo una matemática, un nuevo hoy en la prueba de lengua, se ha puesto las pilas, y está tratando de salir adelante mi chiquito, así que orgullosa de mi bebé. Ver que puede hacer todo lo que tiene que hacer, y los resultados son netamente óptimos, eso está bárbaro. Claro, y todas esas cosas parecen que no, pero hay que buscarle un lugar un poquito a cada uno, un espacio a cada uno, mamá que es grande, que vivo con mamá, todos saben que vivo con mamá, y tenemos una vida llena de muchas cosas, y es complicado. Sí, 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 sí. Aparte la origen, perdón, la cuestión esta de vivir en Buenos Aires, es bastante convulsionante para estar allá, porque no es lo mismo estar en Córdoba que allá, es una locura, ir por la calle, ver que te empuja, que a lo mejor se te cruza un auto, o sea, vos viste como ves capital, provincia, yo creo que tengo parientes allá con Marguerite Mojil, y como muchas más que tengo allá en Buenos Aires, es increíble, o sea, realmente, uno cuando iba, era en lo que se adorzó, ahora digo, si tendría que ir a pesadilla dos veces. Es así, es verdad, es verdad, no te veo viviendo en Buenos Aires, solo de visita, ¿no? Ojo, me encanta Buenos Aires, es una ciudad divina, tiene de todo, y tiene vida todo el tiempo, ¿no? Pero, no sé si viviría, sí me gustaría ir a lo mejor a algunos días, para poder dar una vuelta, tengo muchos artistas, aparte de mi primo, Guillermo Gil, que es el imitador de Mito Legrán, que quiero saludar, y gente común que también ha venido a Colonia Garoza, por ejemplo, y bueno, se ha creado una amistad, entonces quiero en algún momento, tener la posibilidad de poder viajar a Buenos Aires, y poder estar ahí, saludando a cada uno de ustedes. Ojalá, ojalá que se dé, si no, si no venís vos, y algo vamos a hacer, pero nos vamos a encontrar. Pero por supuesto, por supuesto, en algún momento, la vida nos va a premiar, con un encuentro maravilloso, vas a ver. Por lo menos me llevas a un show, llévame a los galos para allá, o al cuarteto, a mis cuarteteros, mis queridos, siempre cae bien. Tenemos que hablar con mi jefe, ya después te voy a pasar el número de él, para ver si se puede, y cuándo se puede, porque ahora, tomamos receso, vacacional, por los 15 días de julio, y después, no sé cómo se direcciona el tema, después de las vacaciones, pero sería cuestión de que lo hables. Bueno, bueno, yo espero, espero ese contacto, no sé cuánto hace, Dani. No te lo pasé nunca, yo te lo voy a pasar ahora. No, no me lo pasaste. Bueno, voy a leer los últimos comentarios, dice, Martín Chas dice, hasta la próxima, le querida, sos una genia, gracias mi amor, muchas gracias, gracias por estar apoyando siempre, y Sebastián Vega me dice, ya está en casa, ya llegó a Rosario, en su casa, y seguimos viendo este programón. Muchas gracias, como lo dije hoy, lo dije hoy, él es mi patrocinador, muchísimas gracias, porque mucho de esto también es gracias al patrocinio, pudimos hacer un programa con un formato tan bonito, así que gracias a vos, Eva, por todo el apoyo, y bueno, a la gente que estuvo ahí conectadísimo, gracias, gracias Dani, gracias Tambora, gracias mi querido Huguito Flores, gracias totales a todos, nos despedimos, con un poquito de música, ¿qué te parece? Dale, fantástico, dale, te voy a volver a invitar nuevamente, cuídate, y nos mantenemos en contacto. Dale amor, gracias totales, por favor, un placer. Un poquito de música, así pasó, Dani Roggio, seguilo en todas sus redes, Dani Roggio de Colonia Carolla, Córdoba, un gran periodista, y se olvidó de hablar de su museo, tenés que ir a conocer el museo de Dani Roggio, segundo, creo que estás, en el mundo, ¿estás segundo en el ranking? Soy el segundo coleccionista, de la provincia de Córdoba, tengo más de 700 teléfonos, y puedo hacer un pequeño resumen, antes de que terminemos el programa. Sí, sí, porque nos había quedado colgado eso, y quiero que le cuentes a la gente, que se van a Córdoba, y llegan a Colonia Carolla. Comencé a los ocho años a coleccionar, cuando mi papá tenía una empresa grande, acá en Colonia, y bueno, los compraba, los compraba, los iba comprando, a tal punto que en un momento, di con un teléfono, del año 1914, Primera Guerra Mundial, que lo compré, en un desarmadero, de acá de Carolla, y después, compré en Córdoba Capital, uno del año 1920, después compré manija, compré con discos, los negros, los chanchitos, los de pata alta, porteros eléctricos, los primeros celulares, que salieron en la época de los 90, que eran analógicos, con el número, en color naranja, 060, 076, era personal, que ahora es personal, antes era, no me acuerdo si, Telecom, la cuestión que después, bueno, esta cuestión fue avanzando, y avanzando, y yo no me quedé, con el tema del avance, únicamente, fui por más, y bueno, y tengo pensado, abrir el museo, todavía no lo tengo, concretado, al espacio, al lugar, porque debo tener, digo que tener un lugar, que sea, por un lado, amplio, con vitrinas, y llaves, para que la gente, no vaya a querer, romperlos, porque bueno, son cosas muy valiosas, para mí, te cuento también, que me han hecho, una entrevista, desde Ecuador, hace, como, tres o cuatro años atrás, han viajado, directamente, de Ecuador, a Colonia Carosa, y bueno, la verdad, que fue hermoso, recibirlo, yo en un momento, pensé, digo, será cierto, que vienen de Ecuador, y medio dudé, después dije, no, cuando hice todo el check-in, ya, vi que era verdad, así que bueno, recibí en mi casa, y después ya, hicimos, todas las tomas fotográficas, y el, el reportaje, que me hizo la gente, de Ecuador. Mira que lindo, mira que lindo. Sí, sí, no, no, pero aparte, la comunicación, tiene que ver con mi, ¿cómo seré de loco, que tengo Movistar, claro y personal, señoras y señores, eh, estoy transmitiendo, del número, de Movistar, eh, de Movistar, que, bueno, es así, viste, es una pasión muy loca, la radiofonía, la telefonía, ver el avance que hubo, que justamente cuando estaban los chicos acá en vivo, estaba pensando, digo, se imaginarán, o se habrán imaginado que íbamos a tener semejante avance tecnológico en el país, que nos íbamos a estar viendo a través de una tableta, este, Alejandra Colacchio, Dani Roggio, y mucha gente más, íbamos a tener YouTube, que íbamos a acceder a escuchar música para Spotify, Amazon, y otras redes, no, no, es muy loco, es increíble, es muy loco, yo a veces pienso, a veces lo pienso eso, ¿no? Que cambios que ha hecho la tecnología y todo eso, y es increíble, sí, pero aparte, fantástico, para bien, porque esta cuestión tiene que ver que, o sea, el hecho de que nosotros ahora tengamos WhatsApp, Telegram, también tengo, Facebook, Instagram, Twitter, yo tengo, yo lo tengo por la radio, pero en realidad no lo uso prácticamente nada, y bueno, por ahí como que uno dice, qué loco, ¿no? Toda la cantidad de comunicaciones que se pueden plasmar, a través de un teléfono táctil, como lo tenemos ahora, y la verdad que es impresionante, impresionante, así que bueno, creo que la tecnología vino para quedarse, y para cada vez avanzar un poco más, porque es impresionante la cantidad de teléfonos que hay, al margen de los iPhone, al margen de un Samsung, Motorola, sea la marca que sea, pero aparte, la cantidad de memoria RAM que trae, es a la voz, es a la voz. Sí, 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 bueno, Dani, eso no quería dejar pasarlo de tu colección, te digo a la gente, a la gente, maravilloso, me encanta siempre, sabés que ya algún día voy a conocer, tu colección, y le digo a la gente, quienes quieran publicitar en nuestro programa, ahí está marcado, publicitar en ese Music TV Online, al contacto, 54 9 11 24 69 076, podemos pasarte tu video clip, podés difundir tu programa, como, viste que tengo, FM La Mónica, que oficia con nosotros, podés difundir tu negocio, o lo que quieras, te contactás conmigo, precios muy accesibles en lo que es publicidad, como les digo siempre, yo las entrevistas son gratuitas, eso no se le cobra a nadie, pero el programa vive, sí, de la publicidad, yo tengo que mantener, y bueno, eso sí, así que publicidad, con la Music TV Online, ya estamos saliendo de tres plataformas distintas, vamos a ver si salimos por un lugar que me ofrecieron, pero bueno, esto es lo que hay, un programa hecho con muchas ganas, con mucho amor para todos ustedes, feliz noche, me voy a despedir, iba a poner temas de todas mis artigas, pero voy a poner uno solito, porque ya se hizo larguísimo, así que, buenas noches, nos despedimos con un poquito de buena música, los quiero mucho, gracias Dani, hasta la próxima. Muchas gracias, un beso muy grande para vos y toda tu familia también. Gracias mi amor, te quiero. Igualmente, igualmente. Vamos con un temita de la banda, siempre cae bien, escuchalo. Por supuesto, claro que sí. Ahí va, con esto vamos a pasar. tengo que hablarte, decir, todo lo que siento de verdad, soltar, esa impotencia que llevo dentro, que, no me deja ni hablar, sé, que no es fácil mi amor, pero, tenemos que hablar entre los dos, de, lo que está pasando, con esta relación, de hace dos años, porque tengo que decirte que quiero junto al oído, porque tengo que robarte besos como un fugitivo, porque tengo que medir palabras cuando estoy contigo, porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido, porque tengo que dejar mis manos desnudas al viento, me parece que se me había cortado el video, vamos de nuevo, hoy, tengo que hablarte, decir, todo lo que siento de verdad, soltar, esa impotencia que llevo dentro, que, no me deja ni hablar, sé, que no es fácil mi amor, pero, tenemos que hablar entre los dos, de, lo que está pasando, gracias purísima, ahí que me dejó, como ustedes están bonitos, un abrazo y un besito para usted Alejandra, gracias por la transmisión, por transmitir la cultura de Cristina, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias Sebastián, y la verdad que ha sido, el programa, gracias a todos los que nos acompañaron, y gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a todos los que nos acompañaron, y la cortina muy bien, que nos acompañamos hoy, y los espero, el próximo miércoles, que viene el globo rollo, y hay una sorpresa, que nos acompañaron, y a lo mejor vienen los escenarios de la época, vamos a ver, después de este tema, la cortina, y así lo voy a seguir, gracias, 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 Amor, el mismo número de felicidad, también es para las contrataciones, de los artistas y de los artistas, con la ley, la banda, pero dice, la banda, siempre caer, sé, que no es fácil amor, pero, tenemos que hablar entre los dos, de, lo que está pasando, con esta relación, de hace dos años, porque tengo que decir, te quiero junto al oído, porque tengo que robarte besos, como fugitivo, porque tengo que medir palabras, cuando estoy contigo, es necesario amor, de este castigo, porque tengo que besarte, siempre en un sitio escondido, porque tengo que dejar mis manos, de mudas al viento, después de intentar, abrazarte los días de frío, que no es fácil amor, de hacer una vez, que tú eres un amor, y así pasaba la banda, siempre cae bien, artista Alejandra Colacchio, contrataciones, te dejo con nuestra cortina, como cierre, será hasta el próximo miércoles, gracias totales, a todos los que nos acompañaron, nos vemos el miércoles, ahí tenemos, cortina, siempre te haga acompañar, en tu casa, en donde estés, te invita a pasarla bien, la mejor música, energía positiva, que necesita tu vida, para lograrte el corazón, es Alejandra, que en cada emisión, te escala en su mano, en la torna, escuchando una canción, Hace Music, te ve online, siempre te haga acompañar, en tu casa, en donde estés, te invita a pasarla bien, Actualidad y entrevistas con artistas, que siempre quisiste ver, y escuchar, la más grata compañía, con Alejandra Colacchio, consultora, difusora, productora, y manager, tu programa, tu programa a elección, a partir de ahora, se llama, Hace Music, Hace Music, TV online, siempre te haga acompañar, en tu casa, en donde estés, te invita a pasarla bien, Hace Music, TV online, siempre te haga acompañar, en tu casa, en donde estés, te invita a pasarla bien, Hace Music, TV online, siempre te haga acompañar, en tu casa, en donde estés, te invita a pasarla bien, Hace Music, TV online, siempre te haga acompañar, en tu casa, en donde estés, te invita a pasarla bien, Hace Music, TV online, siempre te haga acompañar, en tu casa, en donde estés, te invita a pasarla bien,